Buenas tardes a todos y a todas. Como veis, yo no soy Karin, con el slacker, y ella no va a poder estar aquí hoy, desgraciadamente, por un problema personal, o sea que tendremos que analizarnos en ella. Si no me voy a transmutar en Karin, eso quiere decir que tampoco puedo hacer uso de todo el saber que ella tiene, del Espacio P, obviamente, o sea que disculpadnos por esa parte, pero estoy seguro de que entre Ana Lavarrete, Melángel Marzal y José Ramón Alcalá, además de la ayuda de Mercedes Caridad, que también estará moderando el debate, seguro que se va a producir aquí suficiente energía. Lo que sí os pediría es que, precisamente, ya que Karin no puede venir, sería genial poder, desde luego, sobre todo en el momento final del debate, que participéis incluso más de lo habitual, porque seguro que tenéis dudas, cosas que comentar y demás, que seguro que después eran valiosas a la hora de repensar este proyecto. Porque, como sabéis, en la exposición del Espacio P, es un proyecto que hemos desarrollado con, bueno, en el libro creo que está muy evidente, con Laboral en Gijón y con el TEA de Tenerife, bueno, además del apoyo del Cabildo de Tenerife, porque también ellos son los que custodian el archivo del Espacio P. Este proyecto lo empezamos en su día, realmente iniciativa de Karin, porque, claro, cuando Karin empezó con su investigación, era simplemente una investigación sobre un pasado al que ella pertenecía también, como colaboradora del Espacio y demás, y luego, pues esto se convierte, obviamente, en un proyecto que, con los devaneos, precisamente, del archivo físicamente, pues esto, en el momento en que Pedro Garel, el iniciador del proyecto y fundador del Espacio P, pues fallece, el archivo vuelve a la familia, el archivo se queda en Tenerife, y entonces, digamos que Madrid, en cierto modo, pues deja de estar vinculada, literalmente, a todos los objetos que constituyen la memoria del proyecto en sí mismo, ¿no? En cierto modo, esa potencialidad del archivo, pues se va a otro lugar. Simple y llanamente, en su día se hizo una exposición que, realmente, también funcionó como base para muchas cosas este proyecto, desde luego para Karin, sobre Pedro Garel, en Tenerife, eso permitió rescatar mucho material que ya estaba en el propio archivo, digamos, a la hora de convertirlo en aparato expositivo, digamos, y recuperarlo para generaciones posteriores, pero, digamos que la exposición que permitiese, precisamente, entender el volumen del material y casi hacer una, no sé, como complicar la narrativa de la comprensión de las últimas, o sea, de la década de los 80, de la década de los 90, de producción artística en Madrid, pues no se había hecho hasta que pudimos lanzar este proyecto, ¿no? A nosotros, claro, como centro, nos parecía tremendamente interesante aceptar esta propuesta, lanzarla y potenciarla, sobre todo por dos razones que yo creo que también, en cierto modo, también están aquí en la mesa. Por un lado, había ya un proyecto universitario de investigación que implicaba tres universidades y que había permitido desarrollar el proyecto, digamos que no se trata de una voz única leyendo un archivo de una manera limitada o cerrada, sino que es todo lo contrario, ¿no? Hay un montón de voces científicas, digamos, y cualificadas que desarrollan distintas miradas y distintas visiones de esto que también, bueno, también tenéis en el propio, si lo podéis ver ahí, en el propio índice del libro, ¿no? Por otro lado, la otra parte que a mí me parece también fundamental es que nos permitía, como museo, al Centro de Arte 2 de Mayo, como el Museo de Arte Contemporáneo de la Región de Madrid, el único que se dedica solo y exclusivamente a arte contemporáneo aquí, pues nos permitía lanzar eso. Otras maneras de ver la historia del arte reciente desde un punto de vista, la historia del arte local, digamos, desde un punto de vista transversal y de forma que estuviese literalmente casi como explosionada, como atomizada, ¿no? A partir de un montón de detalles y de un montón de anécdotas que son las piezas en sí mismas y que permitían, evidentemente, no solo por el recorrido del espectro en la sala, sino por cómo está organizada la muestra de una manera o de otra, pues leer esos fragmentos del pasado de formas muy, muy diversas, ¿no? Generar una multiplicidad de narrativas, conectarlas de diferentes maneras, digamos, activar esa historia del arte como un espacio político en continua construcción, ¿no? Y claro, cuando el público en general se acercaba a las alas y encontraba, pues, por ejemplo, que curioso unos 80 sin pintura, que tampoco es verdad porque hay pintura ahí, pero a lo que me refiero con esto es que generan visiones que realmente son ya no tanto alternativas como que rompen precisamente con esa estructura de un canon rígido y limitado de lo que es la historia del arte. Esto creo que el libro que ahora mismo tenéis ya colgado online en nuestra página web y lo podéis descargar ahora mismo, vaya, el libro da cuenta, pues, precisamente de toda esta historia, de la visión de Karin, del propio archivo y de la exposición. Yanira Quintero, que ha sido una documentarista y que ha hecho una tesis sobre este tema, pues, también desarrolló una investigación explícita, además, a través de esa idea de memoria colectiva, o sea, de entender un espacio independiente como el espacio P, como una memoria colectiva. Luego, Francisco Felipe, que después veréis en una performance para el cierre del día, pues, también desarrolla un texto sobre, precisamente, la autoorganización y las formas, precisamente, de vehicular o distribuir los productos de esa autoorganización. Por otro lado, de Banda Peralta, que, además, digamos, es la coordinadora de la exposición en el TEA en Tenerife, pues, esto, digamos, que se plantea una cosa que creemos que era muy importante, también, dentro de ese contexto de los 80 y los 90, de las prácticas feministas, que, seguro que, también, estará en varios discursos esta mesa. Y, por último, pues, esto, un texto sobre esa idea, que yo creo que, también, es algo singular, o algo que, por lo menos, a mí me ha sorprendido mucho, como, bueno, pues, precisamente, viniendo una historia, a lo mejor, más normativa del arte en la Cunidad de Madrid, ¿no?, reciente. Esta idea de que, realmente, un espacio como el espacio P, un espacio independiente y, digamos, de escala modesta mínimo, por decirlo así, pues, consiguió unos procesos de internacionalización y de intercambio, pues, bien singulares, ¿no?, para la época y para todo. Bueno, también es verdad que es un momento en el que no hay instituciones, con lo cual, al no haber instituciones, un espacio independiente se puede convertir en el interlocutor institucional, cuando, sobre todo, los extranjeros están buscando un lugar, ¿no?, con el que hay que hacer intercambio, ¿no? Entonces, pues, esto, si buscamos un lugar en Madrid y Madrid interesa por una razón o por otra, pues, lógicamente, hay un lugar en el que fijarse que, en este caso, es este, ¿no? Eso es un lugar que es, también, muy, muy importante y os llamaría la atención, sobre todo, creo que el índice, el índice respeta mucho el propio contenido del libro porque, como por casualidad, si veis, las contribuciones, digamos, teóricas o de investigación son la mitad del índice y el otro mitad del índice, aunque no corresponde al mismo número de páginas, si os fijáis, bueno, podríais verlo en el material después, ¿no?, pero esto prefiero que lo veáis vosotros porque creo que es más interesante esta cosa de pasar páginas, aunque sea digitalmente, ¿no? Pero hay este tema final del timeline del propio espacio y, sobre todo, de las biografías de los autores y de las biografías de los artistas en la exposición. ¿Por qué insisto en esto? Pues porque resulta que mucho de este material ni siquiera existía. O sea, digamos, evidentemente, muchos de los artistas que en aquella época eran interesantes, importantes o que introducimos en la exposición, porque estaban, digamos, en el entorno o dentro del espacio P, pues resulta que no tienen nombre, no tienen web, no tienen entrada en Wikipedia, no existen, ¿no? Y eso creo que es un trabajo que también es fundamental y eso me parece una cosa muy a aplaudir del propio proyecto en sí mismo, ¿no? O sea, digamos, esperemos que esta gente esté indexada en cierto modo a partir de este libro de alguna manera, ¿no? Y, bien, luego, por otro lado, también me gustaría lanzar simplemente, claro, como os explicaba, yo no soy Karin, pero sí quería lanzar tres ideas que, aparte de estar, son parte central de su propio texto en el libro, sí me parecen importantes porque creo que han sido muy importantes a la hora de desarrollar la exposición y que eran muy importantes para ella, sobre todo como arte y parte en el asunto, formas de comprensión precisamente de la potencialidad de este material, ¿no? ¿Qué es lo que pasó allí? Que, en cierto modo, ese archivo contiene como potencialidad y que puede ser proyectado para el trabajo en presente y en futuro, ¿no? Claro, porque, o sea, podremos hablar, evidentemente, mil millones de cosas sobre la década de los 80, que todos conocéis muy bien, hay, digamos, pues, obviamente un contexto hiperpeculiar, local, etcétera, que, insisto, ahí no quiero entrar, pero sí me interesa más, pues, entender, por ejemplo, cómo para ella, precisamente, en un lugar como este, en un espacio independiente, se producía, precisamente, ese paso por una serie de factores entre el mundo analógico y el mundo digital, ¿no? No tanto como un paso, realmente, de lo físico a lo, digamos, abstracto o virtual, sino, literalmente, o sea, de una forma no literal, algo mucho más especial, porque de lo que se trata es de una transformación en procesos de producción simbólica y, sobre todo, en procesos de trabajo, ¿no? Y eso, digamos, en un momento en el que quizá en los últimos años hayamos estado viviendo una nueva fase, digamos, de la simbiótica capitalista, en este caso, creo yo, y pensamos entre otra ruptura en esos procesos de, digamos, de formas de producción literales de la cultura en la sociedad, y, bueno, pues, esto, con todos los procesos asamblearios, todos los procesos de, digamos, de intento de intercambio colectivo, todos los procesos de producción comunitaria, etcétera, que hemos desarrollado en los últimos diez años y, digamos, que eso, precisamente, como un proceso colectivo y como un compartir saberes que no vienen solo y exclusivamente de las humanidades, sino que, precisamente, son unos saberes, como se diría, como heterodoxos, híbridos, intercambiables, etcétera, y sin jerarquías, que creo que también es importante, y creo que, en ese caso, este centro que tiene, precisamente, nueve años ahora es un buen ejemplo, creo, de todo este tipo de prácticas. Entonces, pues, sí que me interesa mucho entender eso, como, pues, la aportación de las mujeres en un momento dado en un sistema que, hasta aquel momento, estaba absolutamente, digamos, en manos de penes heterosexuales y blancos, pues, de golpe es muy interesante entender como, de golpe, de golpe se se convierte en otra cosa, ¿no? Y, evidentemente, no solo, simplemente, que se incluya la participación de la mujer, sino que, evidentemente, hay otras lógicas que aparecen, y otras problemáticas que aparecen, y, digamos, que tienen que ver con todo, ¿no?, que tienen que ver con, digamos, pues, esto, con, desde las relaciones que se establecen afectivas dentro de un contexto de trabajo hasta, pues, yo qué sé, la forma de gestión de la maternidad en un espacio independiente donde, pues, precisamente, nadie tiene sueldo ni tiene la posibilidad de este intercambio, ¿no? Y, evidentemente, esto está entrelazado en un espacio con casi 20 años de historia, ¿no? O sea, obviamente, todo eso está ahí, y, si veis la exposición, alguno de estos tres días que falta para que cierre, podréis ver que hay muchos detalles de esto, ¿no? Porque, ves, pues, vamos, yo de recorrerla tanto y enseñarla tanto, empiezas a ver las cosas más menores, ¿no?, cobran importancia en tu cabeza como relato paralelo que te estás construyendo tú, ¿no?, que eso también es una de las riquezas de un archivo. Y, precisamente, ahí es donde ves, pues, los cambios en los cuerpos de las personas que van participando en un espacio, a ver, de distintos años, evidentemente que son cambios que implican cambios de vida, que implican cambios de tal, y que, evidentemente, generan también esos otros formatos de productividad, ¿no? Y ese analógico, lo digital, pues, yo creo que tiene mucho que ver con todo eso, ¿no? Con esos procesos de colectivización, con esos procesos de introducción de pautas afectivas, con esos procesos que también son muy visibles en la exposición, que yo creo que es, quizá, a nivel historiografía, quizá sea el gran acierto para mí, visto desde fuera, aunque intente no estar dentro y no esté, es esa parte de la exposición que introduce la cultura de la poesía visual de los años 60, finales de los 60 en España, y cómo, precisamente, ahí ya hay una pauta, ¿no?, digamos, formal, literal, de unos lenguajes y, digamos, de unos bits de información visual, casi como de unos píxeles de simbólica, que, evidentemente, están llevando la imagen hacia otro lugar, ¿no?, y que están llevando el lenguaje hacia otra posición, de la que, seguramente, ellos nos puedan hablar mejor que yo. Pero, bueno, creo que todo eso, digamos, que son los discursos que Caín lanzó sobre la exposición o sobre el archivo con su propia visión, como os digo, son discursos que a mí me interesa mucho pensar también, no sé si os dais cuenta, bueno, no lo podéis ver, porque, obviamente, cuando uno asiste a una exposición de un museo, normalmente no continúa su itinerancia, ¿no? Es difícil que una exposición llegue a un lugar, si viene de otro lugar anterior, que alguien que esté en la audiencia lo haya visto antes, ¿no?, en el lugar donde se había empezado. Bueno, a lo que me refiero con esto es que a un museo como el nuestro no le interesa absolutamente nada, precisamente, porque tenemos ese apellido de centro de arte y pretendemos, precisamente, mantener tanto nuestros proyectos como el propio centro, en esa inestabilidad permanente de la posibilidad de cualquier cosa, pues ocurre que las exposiciones tampoco son cosas que metemos en un camión y que van de un sitio a otro y se colocan de la misma manera y las relaciones están detenidas y parece que simplemente cambia un poquito la luz, el espacio te quedó mejor esta vez, y ya está. Sino que lo que nos interesa es, precisamente, que esa obligación de tener que recontextualizar sea una obligación real, con respecto a los propios usuarios, con respecto a todo lo que ocurre alrededor. Como comprenderéis, en el lugar, digamos, precisamente, donde el archivo está depositado y al que pertenecía, entre comillas, en origen, si eso existe, Pedro Garel, en el TEA, la lectura local será completamente distinta, ¿no?, porque la recepción de Pedro es muy diferente que la que hay en Madrid o una recepción muy diferente que la que puede haber en Laboral en Gijón, precisamente, donde todos estos procesos, precisamente, de digitalización son algo que está mucho más enrealizado en la propia cultura del centro, ¿no?, la propia tradición de unos lugares en donde las cosas se muestran. Entonces, en este caso, nosotros creo que hemos hecho un trabajo, digamos, en una dirección concreta, precisamente permeabilizando también intereses del propio centro, en lo que nosotros estábamos haciendo, y, precisamente, cosas como lo que hoy va a ocurrir aquí son discusiones que se abren a cosas que después pasarán tanto en el TEA como en Laboral, ¿no? Precisamente por esas inestabilidades de las cosas, también parece muy interesante ver que la exposición después de aquí va a Laboral y después al TEA. Finalmente, parece que la tendremos en el TEA a principios del año que viene y luego la tendremos en Laboral. Y, de la misma manera, o sea, aquí estamos anunciando unas conferencias en un orden determinado, o no, unas intervenciones de Ana Navarrete, perdón, de primero Miguel Ángel, luego José Ramón y, finalmente, Ana, íbamos a hacer, precisamente, la inversión contraria. O sea, que haremos lo mismo con la propia metodología del circuito de la exposición. Todo esto, en serio, insisto, no, o sea, parece todo como esa cosa más casual o más banal, pero creo que es algo que, sobre todo, cuando hablamos de esos materiales históricos y de cómo son un material casi como viscoso, líquido, que eso también es algo que Karen insiste mucho en su texto. Yo creo que ahí, si yo tuviese que definir como crítico, viniendo a esta exposición, lo que pasa en estas salas, aparte de haberlo empachado, del lío de materiales y la cantidad de horas de vídeo, etcétera, etcétera, que eso creo que también es algo muy interesante hablar, digamos que los comisarios hacemos situaciones de acceso, hacemos accesibles cosas si lo hacemos público y esta exposición precisamente tiene esa cosa de hacer público tal cantidad de material que, evidentemente, pues también hay espectadores que pueden sentirse atosigados. Pero la cosa que me parece muy interesante desde la lectura crítica es esa historia de conseguir como licuar o liquidificar el archivo, de alguna manera, o sea, conseguir que eso se convierta en un espacio, en una cosa líquida, en un material que es en principio rígido y que de golpe ya no lo es para nada y permite precisamente todas esas cosas y sobre todo es esa cosa de lo viscoso. Cuando te sirves miel por la mañana en un té en casa, lo más probable es que después tengas los dos manchados de miel para todo el día y todo lo que toque sea viscoso hasta que te puedas lavar las manos con agua caliente con la suficiente intensidad. Y creo que la exposición tiene esto pero porque yo creo que también es algo inherente o fundamental a la capacidad de un archivo de ser trabajado en sociedad o de ser ofrecido a la comunidad. Dicho todo esto, también debería decir que a nivel más institucional nuestro museo precisamente que tiene una colección que creemos que importante también la del propio Comunidad de Madrid de Arte Contemporáneo y la de la Fundación Arco pues pretende precisamente trabajando en colaboración con otros servicios como los archivos de la Comunidad de Madrid que están en el edificio del Águila en Delicies lo que nos interesa muchísimo es precisamente trabajar no solo exhibiendo mostrando colaborando en la investigación de archivos vamos podemos hacer otra cosa dentro de dos años no solo eso sino que también nos interesa muchísimo evidentemente que los archivos no se pierdan custodiarlos guardarlos poder trabajarlos poder hacer que formen parte precisamente de las posibilidades futuras de trabajo en cultura en una comunidad en este caso la madrileña y digo esto porque efectivamente no solo sabemos que se pierden continuamente sino que desgraciadamente cuanto más archivo perdemos sobre todo estos lugares independientes estos espacios que parecen hoy inexistentes en la historia reciente pues cuanto más perdemos o más desaparecen o más dejan de estar en el índice pues menos posibilidades de contar la historia de más maneras diferentes tendremos y eso creo que es una de las cosas fundamentales más que reivindicar el mar de archivo es qué archivos y cómo se tienen que guardar y por qué son necesarios y creo que ahí hay un trabajo muy importante a hacer que por ejemplo aquí en este centro pues empezamos a hacer ahora nos lanzamos esa pregunta y esperemos que sea una que haya múltiples expuestas y un millón de dudas en el futuro próximo pero lo digo porque realmente si esta exposición nos ha servido para darnos cuenta de que es un trabajo fundamental que tenemos que hacer y sobre todo eso que trasciende al museo y se convierte casi como en un proyecto de política cultural cómo gestionar esas cosas que podríamos guardar en un museo pero que efectivamente están mejor guardadas en un archivo qué ocurre cuando precisamente pertenece a un archivo y el museo necesita esas piezas o necesita ponerlas a trabajar cuál es la capacidad que tiene tanto un museo como institución como digamos pues la propia comunidad de Madrid como administración para generar esos proyectos de investigación y empezar a ponernos en circulación y a implicar universidades que también tengan la oportunidad de dar voz y hacer público bueno todas estas cosas que es un como os digo es un proceso que empezamos y si nos interesan los casi dos años que va a estar el archivo del espacio en movimiento en estos centros es precisamente porque es un tiempo que nos va a dar digamos todo el espacio de reflexión para cómo por qué con qué medios somos capaces de conseguir estas cosas o sea que bueno yo quiero agradeceros a todos y a todas haber venido y bueno agradecer la interrupción también porque está en un momento justo la música de fondo y os paso os paso la palabra directamente y creo que Ana es la que empiezas no sé si Mercedes quieres no quieres cambiarme la posición en cualquier momento no sé si Ana necesitas no no estoy voy a dejar el fondo del espacio simplemente gracias a todos gracias muchas gracias por la presentación gracias sobre todo por invitarnos a esta jornada primero que nada quería agradecer este público tan especializado que tenemos hoy que es realmente lo que pretendíamos con esta jornada y la primero lo que tengo que hacer es obtener seguro que os preguntáis y que hacen estos tres aquí no o sea estamos hablando de espacio P que hacen estos tres aquí entonces creo que por eso también hemos cambiado un poco el orden porque bueno mi trabajo en este momento es un poco situaros sobre el contexto que hacemos aquí realmente porque estamos juntos trabajando y de donde nace este proyecto mira el proyecto Boremetur que lleva ese título que van a presentar mis compañeros José Ramón Alcalá y Melángel Marzal va a describir y se plantea desde el desarrollo hitos avances alcances de dos proyectos de investigación previos por un lado es verdad que ambos proyectos coinciden en tipología de sus objetivos de investigación y coinciden en el tiempo es verdad que el caso del espacio P es un caso paradigmático es un caso muy especial y a nosotros nos sirvió también como de motor de arranque el proyecto que José Ramón planteará y que del que deriva anteriormente es las colecciones y archivos de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca sé que es particular porque normalmente los espacios institucionales educativos no coleccionan pero en el caso de Cuenca la transferencia de investigación se hizo en colecciones y de hecho muchas de estas colecciones desconocidas para buena parte del público español son realmente fundamentales como marcadores cronológicos aparte de que alguna de ellas tenga obras realmente de calado pero justamente coinciden en el tiempo insisto con el proyecto que desarrollan nuestros compañeros en torno a la digitalización y conservación de la colección del espacio P antes de que ellos nos cuenten el proyecto llevamos en este proyecto concreto llevamos un año de desarrollo ellos van a centrarnos un poco donde estamos las dificultades que nos encontramos etcétera pero bueno un poco mi trabajo ahora es problematizar cuestiones conceptuales que creo que son el motor de arranque de cualquier digamos creador productor hacedor de las artes contemporáneas que se plantea esto que llamamos el archivo varias problemáticas que van unidas el problema de la memoria el problema del archivo y el problema del archivo del mediar que son tres problemas que parecen todos unidos pero son completamente diferentes y empiezo con una cita no hay académico que no empiece con una cita me vais a perdonar es una cita de Walter Benjamin en tesis de filosofía de la historia dice Benjamin hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Nubus en él se representa un ángel que parece como si estuviera a punto de alejarse de algo que le tiene pasmado sus ojos están desmesuradamente abiertos la boca abierta y extendidas las alas y este deberá ser el aspecto del ángel de la historia ha vuelto el rostro hacia el pasado donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos él ve una catástrofe única que amontona incasablemente ruina sobre ruina arrojándolas a sus pies bien quisiera él detenerse despertar despertar a los muertos y recomponerlo despedazado pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas este huracán le empuja irremediablemente hacia el futuro al cual da la espalda mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso esta enorme cita que no podía cortarla y que había que leerla en toda su envergadura me permite pegar un salto no solamente temporal estamos hablando de un texto de Benjamin del año 55 y voy a pegar un salto a Derrida y ustedes me dirán ¿qué sentido tiene esto? creo que se irá atando luego el sentido Derrida de hecho y agradezco a Manuel porque ha citado el famoso libro mal de archivo propone pensar y de hecho esto es muy interesante el presente a partir del pasado vais a entender este concepto de la memoria que voy a intentar ir atando dice Derrida este nos señala es el mecanismo para comprender el presente y para imaginar el futuro dice el futuro necesariamente se construye desde el pasado pero un pasado silenciado que aún no está pendiente que aún no hemos comprendido que se nos aparece siempre como una deuda esta es la deuda que nos mueve a construir archivos esta deuda es la que nos empuja irremediablemente hacia el futuro que dice que dice Benjamin en este afán decía Benjamin descapada empujados por huracán del progreso hemos colapsado nuestra memoria lo que nos ha permitido y esto es un gravísimo error de nuestro campo específico dar por buena una historia construida por para y desde el espectáculo esto es un asunto realmente interesante y aquí vais a decir estáis haciendo un ejercicio colás sí estoy haciendo un ejercicio colás teórico y voy a saltar a Guy Debord y nos dice Debord la primera intención de la dominación especular era hacer desaparecer el conocimiento histórico en general y desde luego la práctica totalidad de las informaciones y los comentarios razonables sobre el pasado más reciente Foucault sigo con mi colás Foucault nos recuerda que el archivo es el sistema de denunciación a través del cual la cultura se pronuncia sobre el pasado Foucault de hecho debería ser considerado como el primer filósofo que recuperó el archivo y la reflexión filosófica moderna sobre el archivo porque hay que recordar que la palabra archivo es una de las términos más debatidos por la filosofía desde la antigüedad clásica de hecho de hecho hay que recordar siguiendo a estos autores Foucault ya lo dice también en Arqueología del Saber que el archivo es lo que permite establecer la ley de lo que puede ser dicho es muy interesante de lo que puede ser dicho el sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares el mal de archivo que bueno sabéis que tiene un subtítulo mal de archivo una impresión freudiana fue una conferencia que pronunció Derrida en el año 94 en la casa Museo de Freud en Londres de la que surgió este maravilloso texto y expone una tesis una tesis que para nosotros es fundamental esto que llamamos el mal de archivo cual es el primer mal de archivo de hecho y cual es el más corrosivo mal de archivo que de hecho compartimos en nuestra cultura occidental y cual es pues mirar fijaros el primer mal de archivo el primer de todos los males de archivo es que ni siquiera tenemos un concepto que sirva para definir la palabra archivo esto es realmente realmente central en la problemática que nos planteamos ¿por qué? porque la palabra archivo tiene un alcance enorme de hecho viene de la palabra arché es el lugar primero ontológico es el lugar primero del saber es el lugar primero de cualquier saber ¿no? un concepto fundamental como decía en la antigüedad clásica y significa el comienzo del universo el primer elemento de todas las cosas ¿no? vinculado con la palabra arquetipo para los los lingüistas algunos de estos que veo por aquí sabéis perfectamente la envergadura de esta palabra ¿no? una palabra de hecho que es lo que nos viene a hablar es del patrón ejemplar del cual otros objetos ideas o conceptos se derivan por tanto la palabra archivo está digamos en los fundamentos del conocimiento los fundamentos del saber pero por otro lado Derrida lo que se plantea es que no se puede prescindir de una obra de alianza de este término y reconoce el poder efectivo del cual descansa los archivos es una alianza entre el lugar o sea un archivo necesita siempre un soporte de inscripción un lugar físico una localización un domicilio y por otro lado la ley ¿qué ley? la autoridad que representa los arcotes los portadores y estoy leyendo a Derrida en el sentido dice el estricto de la palabra y al mismo tiempo son los intereses intérpretes de la ley podríamos decir que una de las tesis centrales del libro y de la conferencia de la que estamos hablando es el orden que el Estado establece para garantizar el orden perdón que el Estado establece para garantizarse depende absolutamente de la puesta en funcionamiento del archivo o sea que el archivo y el poder son dos palabras completamente relacionadas pero ¿quién escribe los archivos? ¿quién tiene el poder para archivar? esto es algo que está siempre también relacionado con el archivo por lo tanto los archivos que existen y que existirán dependerán justamente de esa relación que tenga el archivo con el poder pero nos dice pero además es que jamás se determinará esta cuestión nos dice Derrida la cuestión de una política del archivo como una cuestión política más entre otras dice ella atraviesa la totalidad del campo y en verdad determina de parte aparte lo político como res pública como el espacio de eso que llamamos la esfera pública ningún poder político sin control del archivo existe no hay nada fuera del poder político del control del archivo la democratización dice Derrida y leo a Derrida dice la democratización efectiva se mide siempre por este criterio esencial la participación y el acceso al archivo a su constitución y a su interpretación o sea que la democracia está basada en nuestro acceso al archivo revisado el concepto archivo es uno de los primeros fundamentos que nos planteamos en esta investigación de sus males también de sus retornos por utilizar los términos de Derrida de su lógica de inscripción y de sus retoños y de hecho es un tema que se impone globalmente hoy dada la extensión de los archivos el archivo antes estaba limitado por su materialidad hoy el archivo ya no está limitado por su materialidad esta es nuestra lógica incluso de este debate de hoy dado que se escapa a su almacenaje luego de esto vamos a hablar y debatiremos un buen rato ¿por qué construir archivos? esta es la primera palabra la primera cuestión y la primera reflexión que nos planteamos de hecho si la preservación se ha convertido en una obligación debemos resistir a la interesada negación de la memoria y de hecho este puede ser la gran distopía del futuro la negación de la memoria construir archivos es resistir a esa distopía o sea evitar la distopía de la pérdida de nuestra memoria pero bueno voy a intentar acortar porque veo que ya el tiempo se me va pero las prácticas artísticas tanto como las prácticas sociales como los movimientos sociales necesitan sus genealogías es necesario es necesario trazar genealogías para entender este presente para entender el presente las prácticas artísticas y para poder imaginar el futuro también y porque además hacer archivos de media arte claro esto es otra de las problemáticas asociadas el término media arte es un término que como pueden ustedes imaginar y además muchos de ustedes que están aquí podrían definirlo mucho mejor que yo es un término que aceptamos por consenso y lo aceptamos por consenso porque el problema de traducción que ya saben también que es otro problema añadido a nuestro campo específico hace cuando traducimos ese término en la lengua española se traduce por arte y tecnología arte y nuevos medios arte interactivo o sea hay una de una manera además indistinta o sea se puede utilizar sin ningún problema pero cuando nosotros hablamos del contexto anglosajón de ese término estamos hablando de otras cosas cuando hablamos de media arte estamos hablando de unas producciones que están entre la comunicación y las artes visuales y es muy difícil de acotar el campo de ahí que la problemática en la que nos metemos a la hora de pensar los archivos empieza por la acotación del campo la propia definición del archivo la propia definición del media arte y la propia acotación del campo del media arte pero de hecho es un término que se carga de significado y tiene mucho que ver con la problemática de los más media y de la contestación tanto teórica filosófica al poder de los más media a finales de los años 60-70 tiene otra carga que no se nos puede nunca escapar pero ahora estamos en una revolución científica diferente tenemos unos modelos de producción y percepción que nada tienen que ver con aquella cultura mediática de principios del siglo XX el más media ha dejado de ejercer un papel hegemónico como paradigma de hecho de la percepción de la realidad ahora se impone un nuevo medio de representación que es el digital aquí estamos aquí está digamos el lugar o el espacio o el territorio con el que nos encontramos y eso además es un territorio que no se basa exclusivamente en la imagen de registro en la captura de la cámara sino que va a utilizar una combinación híbrida entre los medios clásicos de representación y ahí me van a permitir que introduzca todos la pintura la escultura el dibujo la ilustración la tipografía puedo seguir y los más media la fotografía el cine la televisión el vídeo de hecho recuperamos esa idea de la fotografía como que decía de Bor la idea entre los medios de comunicación y las artes visuales es un campo de hecho complejo que viene construyéndose desde los años 80 y que es muy difícil de abarcar en su complejidad por lo tanto un producto de este campo se introduza en un campo medio entre los medios de comunicación la información las artes visuales Antonio Mercader hace una definición que a mí me parece muy interesante dice el fenómeno artístico de armonización entre los medios de comunicación y la práctica artística un reto expresivo derivado una actitud experimental en la concepción las metodologías de trabajo los métodos de producción y el uso de tecnologías de comunicación audiovisual o multimedia para la creación artística es una definición compleja pero bueno lo suficientemente amplia para poder seguir con esta digamos con este debate en función de todo lo dicho podemos afirmar que eso llamado New Media Art es una corriente artística contemporánea que abarca un conjunto multi heterogéneo de manifestaciones y prácticas que no solo emplean las TIC las tecnologías de información y comunicación sino también la experimentación estética la reflexión crítica y los medios artísticos y no se pueden escapar de esos cuatro espacios enormes yo no me voy a extender más porque mis compañeros tienen mucho que decir muy interesante simplemente les voy a dar paso gracias por vuestra atención he puesto muchos temas al debate yo lo sé demasiados incluso pero seguro que nos dará lugar a una buena conversación gracias hola a todos gracias por estar aquí muchísimas gracias por estar aquí os necesitamos esto está hecho precisamente para compartir para compartir experiencias y para compartir ideas y para compartir sueños que se están poquito a poco haciendo realidad sueños muy viejos muy antiguos ancestrales tan ancestrales como en el año 88 crear el Museo Internacional de Electrografía o trabajar en el 83 con Pedro Garel claro si los sueños son ancestrales pero algo está cambiando algo está cambiando y por eso quería que empezara mi compañera Ana Navarrete estas son alianzas de verdad poderosas es decir no los frikis artistas que construimos los artist run space y nos ponemos ahí a hacer cosas a experimentar y luego nos hacemos mayores y empezamos con la memoria y empezamos a pensar ay nos morimos y no dejamos nada detrás Dios que horror hay que dejar algo la huella el rastro lo que sea y entonces pues estás en un entorno en este caso un entorno académico porque claro había que vivir de algo entonces estás hecho catedrático y claro llega un momento en el que todo esto es como una especie de extraño marasmo de esquizofrenia ¿no? paranoide y sin embargo te das cuenta que hay mucha gente detrás que está afectada por tus paranoias por tus obsesiones por tus sueños por tus fantasías y por eso quería que primero escucharais a Ana ¿por qué? porque ya nos estamos haciendo alianzas de consideración o sea tenemos grandes retos tenemos grandes retos sabemos que en el IBAM en el MACBA en el Reina Sofía no nos quieren directamente no nos quieren ¿vale? y entonces nos queremos hacer querer claro pero también es verdad que cuando uno quiere hacerse querer ha de hacerse valer entonces o uno vale o no vale lo que estamos convencidos es que sí que probablemente hay algo ahí que tiene valor agradezco muchísimo que esté aquí José de la mano ¿vale? es decir aquí hay galeristas que ya están empezando a apostar por coleccionar media art es más que han recibido el premio de adquisición de arco ostras algo está cambiando aunque el señor Manolo Sánchez Manolo Borja Villel diga el arte electrónico en este país ni interesa ni interesará nunca palabras que han quedado escritas y grabadas a fuego y están publicadas no debe ser tan así cuando ese señor tiene una galería privada que está apostando que está encontrando una serie de materiales que está sacándolos y que curiosamente empieza a haber coleccionismo ostras entonces podríamos hacer algo ¿no? algo serio por otra parte aquí hay gente que de una manera una serie de asociaciones que de una manera personal e irreferible ex por ejemplo ha empezado a apostar a invertir a coleccionar y hay otras colecciones VIP que de repente ha empezado a coger eso a dejárselo a las universidades a los másters a las facultades de bellas artes ahí tenéis materiales originales trabajar con ellos hacer cursos bien esta es la idea ¿vale? aquí tenéis Boremetur y aquí tenéis AEMA el ministerio de vez en cuando pues porque no le queda más remedio pone dinerito no porque le interese mucho pero de vez en cuando algún dinerito nos cae normalmente suele ser el 10% de lo que pedimos y justificamos pero bueno con ese 10% tratamos de que las cosas se hagan y con ese 10% de lo que pedimos generamos Boremetur ¿vale? entonces Boremetur cuyo IP es él genera este vocabulario de una red de archivos Miguel Ángel Marzal es otro gran aliado un grandísimo aliado ¿por qué es un gran aliado? porque obviamente como dice Ana Navarrete que es la IP del subproyecto AEMA el archivo español de Midiar a ver aquí la cuestión es divulgar lo que se ha producido pero ¿cómo lo vamos a divulgar? primero tendremos que cogerlo ponerlo en un lugar darle una determinada estructura organizarlo y clasificarlo y después divulgarlo y en todo eso surgen todas las problemáticas cómo acotarlo cómo definirlo cómo divulgarlo etcétera y en medio que surge algo en lo que yo le he pedido a Ana por favor incide en ello el archivo ¿por qué? porque una pieza de bioarte o una instalación site específic o como antiguamente una performance de lo que nos queda es una foto y un vídeo y entonces para poder hablar y convencer a una persona no convencerla es decir motivarla ilusionarla meterle digamos el gusanito de la pasión de la sensibilidad porque eso fue algo maravilloso es decir solo tiene una foto y un vídeo entonces tener una foto y un vídeo implica tantas problemáticas es decir tenemos que convertir eso en archivos esos archivos tienen que ser documentos esos documentos tienen que generar o sea tener a su alrededor un relato y ese relato tiene que entroncar en dos situaciones el relato canónico de la historia del arte y el coleccionismo fijaros si el proceso es largo o complejo y es interdisciplinar o sea aquí tienen que intervenir expertos en vocabularios expertos en archivos expertos en relatos historiográficos expertos en teoría crítica expertos en etcétera etcétera todo eso es absolutamente necesario para poder hacer esto ¿qué es lo que queremos hacer? lo que queremos hacer es demostrarles a nuestros amigos internacionales al señor Oliver Grau al Media Art Histories ¿vale? que soy la gran disciplina que se basa en la metodología Media Archaeology que en España hubo Media Art y sigue habiendo Media Art que es verdad que existe un artista que se llama Daniel Canogar es verdad que existe un artista que se llama Rafael Lozano-Gemmer sí pero y todos esos artistas y todos esos eventos que ocurrieron en el Espacio P y todas esas personas que vinieron del extranjero a Cuenca al taller del Museo Internacional de Electrografía y todas esas personas que han participado en el Sonar y todos aquellos artistas que se juntaron en el año 69 en el seminario de formas plásticas computerizadas para usar el primer IBM en la Universidad de Madrid en el Centro de Cálculo y todo eso ¿dónde está? ¿quién lo ha contado? ¿dónde están esos materiales? porque cuando yo doy una conferencia en el Media Futures de Murcia hace dos años delante del señor Oliver Grau y hablo de la historia del Miriam de Español cuando termino el señor Oliver Grau se acerca y me dice no tenía ni idea o sea todo esto se ha hecho en España ¿cuándo vamos a publicar esto? no, mire señor Oliver Grau no lo vamos a publicar vamos a hacer algo más importante que eso construir un enorme archivo tenerlo en las condiciones que hay que tenerlo porque realmente escribir la historia del Miriam en papel y encuadernado como que no nos casa muy bien ¿no? entonces vale nos reunimos un grupo de académicos que tenemos la voluntad de ser artistas experimentadores revolucionarios etcétera y tratamos de llevar tres grandes líneas por una parte generar el archivo español de media art o sea una red de archivos colecciones y centros que han producido aquello que hemos los hemos autodotado en denominar media art ¿vale? por otra parte no podremos hacer esto si estos señores técnicos no nos construyen un tesauro del media art ojo no queremos inventar una rueda que está inventada pero tiene un nombre inglés o sea existe el tesaurus del ADA del Archive of Digital Arts que llevan en la Universidad de Krems existe un intento de hacer un tesauro en el ZKM de Karlsruhe existen o sea existen cosas bien pero pero es decir cada entorno cada ecosistema cultural necesita comprenderse a sí mismo y establecer terminología y después contrastarla pautarla y normativizarla para que existan unos estándares internacionales todo esto no se puede hacer y toda la problemática de la complejidad del media art no es posible si no hay una base tecnológica un sistema flexible que se llama el sistema tecnológico de inteligencia artificial que mueve el tesauro que construye el tesauro que va a permitir que todo este magma como decía muy bien Manuel o sea esta cosa líquida que se nos escapa entre los dedos pueda llegar a tener la capacidad de ser comprendida de tener acceso a ella de poder establecer relaciones y que al final las cuestiones idiomáticas las solucione la máquina las cuestiones semánticas sea un consenso entre máquinas sistemas técnicos y expertos seres humanos y al final que tengamos en consideración el rastreo de todos aquellos que pueden ser considerados protagonistas de esta historia ¿cómo llegamos a eso? bueno obviamente como veis aquí la tercera pata es nosotros no queremos estar solos nosotros queremos pertenecer a ese complejo sistema internacional que ya ha empezado a constituirse y que de alguna manera vamos a tener una implementación para ser órgano de un cuerpo no cuerpo aislado en sí mismo ese es primero segundo step o sea segundo paso el observatorio iberoamericano de Midiart nosotros estamos construyendo el archivo español de Midiart pero ya existe liderado por la universidad de la república en Montevideo Daniel Argente y por la universidad de Guanajuato Reinaldo Thompson el observatorio iberoamericano de Midiart es decir un observatorio que tiene dentro el archivo iberoamericano de Midiart las actividades relacionadas con Midiart que van a tratar de tener relaciones transoceánicas entre ellas internacionales en fin un tesauro que sea común y compartido o sea todo aquello el observatorio es ese agente múltiple internacional que está digamos de alguna manera pautando gestionando organizando todo este vasto complejo sistema esto es una importancia radical es una importancia brutal porque por un lado si cuando tú vas a una biblioteca entras y te vas a la sección de bellas artes solo te encuentras pintura dibujo escultura y grabado mal estamos es decir aquí no hemos avanzado nada por lo tanto solo si existe un tesauro reconocido institucionalmente a partir de un congreso internacional tú entrarás y encontrarás lo que sea media art o yo que sé esas disciplinas que el tesauro habrá ido puntualizando y que de alguna manera marcarán las pautas biblioteconómicas para que el conocimiento en nuestra área específica esté perfectamente delimitado ese es un paso esencial ¿vale? por lo tanto lo que nosotros queremos hacer es hacerlo bien entonces para hacerlo bien de hacer bien las cosas es muy difícil y de hecho en este país se huye de hacer bien las cosas porque implica muchos medios mucho esfuerzo mucha gente mucho pelearse con la administración con el presupuesto con tal pero si no se hacen bien ¿para qué hay que hacerlas? no merecen la pena todos los intentos acaban fracasando por lo tanto para hacer las cosas bien hay que contar con todos los agentes que están protagonistas de ello y esos agentes son los artistas que han producido y producen Miriar son los agentes divulgadores de esto es decir hablamos de historiadores hablamos de teóricos hablamos de críticos hablamos de académicos hablamos de directores y conservadores de colecciones de centros de producción de museos de directores de galerías etcétera 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 o sea este conjunto es el que nos tiene que ayudar y el que hoy una pequeña representación de la zona de Madrid está aquí para que hablemos de los problemas para que nos contéis los deseos las aspiraciones las problemáticas que tenéis para que podamos hacerlo bien y además para que de alguna manera el mapa sea el más completo posible construir un mapa construir una cartografía del media art español es muy compleja porque implica producciones propias artistas españoles centros que han producido para artistas extranjeros eventos que han ocurrido y entonces claro hemos ido haciendo una relación esa relación tiene 26 apartados hoy a fecha de hoy 26 apartados que estoy convencido que pueden llegar a 50 seguro ¿vale? que siempre nos vamos a dejar alguno seguro que un tesauro no es una cosa cerrada seguro que un archivo de media no es una cosa cerrada seguro ¿vale? pero lo que nosotros queremos es primero de localizar a los agentes fijaros que empezamos he hecho una relación de tipo el timeline ¿vale? o sea vamos a empezar desde el origen entonces nosotros tenemos que ir como sabéis la gran dificultad acotar 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 porque en la exposición el discreto en gato de la tecnología comisariada por Claudia Genetti hecha entre el MEYAC y el ZKM espectacular pero una propuesta de comisario muy concreta aparece Shomón con su cine del año 18 dice sí obviamente si nos ponemos poco exquisitos tenemos media art claro pero a ver no nos vamos a desparramar porque entonces vamos a empezar a considerar la fotografía como tal la fotografía química entonces claro vamos a a ver vamos a a sentarnos a hablar del tema a ver si alguien porque eso es lo que nos piden ellos es decir a mí no me cuentes lo que tú piensas a mí mándame literatura y que el sistema se dedique a generar estadística y de la estadística sacaremos cuántas veces la palabra media art se ha relacionado con fotografía con la palabra fotografía ah ¿entendéis? o sea vamos a intentar hacer las cosas bien no somos nosotros es un sistema que está tratando de comprender y de pautar es decir como las cosas no son a capricho mío lo que yo creo que son sino lo que el acervo popular está al final colocando popular o especializado está colocando en su justo sitio en su justo término por lo tanto hay terminologías que no son competencia nuestra sino competencia de que la gente las usa y como las usa hay que implementarlas ¿vale? por eso nosotros hemos establecido que el archivo de media art debería empezar en un momento en el que la tecnología la consideramos tecnología y entonces el famoso debate que ya hemos tenido porque aquí hay muchas horas de debate es vamos a ver tecnología habla de utilizar máquina la máquina tiene que ser automática e instantánea y por lo tanto esas solo aparecen en los años 60 del siglo pasado en donde hay tres grandes variantes que llamamos que es la cámara de vídeo portátil 63 la fotocopiadora serográfica 61 y el ordenador el computer para gráfica que es en el año 67 o sea esas tres tecnologías van a derivar en todo lo que hoy denominamos media y que además las tres han conseguido pasar la prueba saltar al digital al término digitalidad entonces en ese contexto de digitalidad empezando históricamente a partir del uso por los artistas uso creativo de esas tecnologías nosotros situamos que podríamos empezar en España en el año 69 cuando los artistas son llamados al centro de cálculo de la Universidad de Madrid a utilizar creativamente el primer ordenador el IBM que se regala y que FISAC hace un edificio maravilloso extraordinario solo para contener un ordenador en 300 metros cuadrados que trabaja con 2K pero bueno es decir ahí hubo Computer Art entonces hemos hecho una relación y estáis viéndola porque quiero que la veáis quiero que la analicéis que la escrutéis quiero que me escribáis al email y me digáis José Ramón entre el 5 y el 6 se te ha olvidado tal aquí podríamos añadir cuál vale pues lo añadimos o sea fijaros que avanzamos hemos puesto las colecciones del Museo Fosfostel obviamente es que el archivo Fluxus está allí en mal partida coño que allí no va a haber el videoarte que hizo Fosfostel con Anjun Pike por supuesto está allí es que allí no van a haber electrografías hechas con aquellas máquinas Xerox de los años 70 utilizadas por los Fluxus por supuesto que lo va a haber pues hay que ir allí hay que verlo hay que documentarlo hay que estructurarlo hay que hacer archivo y además y además hay que hacer relato porque para nosotros hay una cosa esencial podemos pegarnos toda esta currada podemos establecerlo de una manera académicamente perfecta pero si detrás no hay una historia que llegue convenza y seduzca y a un señor que no tiene ni idea diga jo no sabía nada de esto como me ha interesado y como me ha gustado quiero saber más y cuando acaba sabiendo más dice a mí me encantaría tener una pieza de Luján en mi casa esa pieza del año 69 que Luján hace un interactivo de no sé qué para llegar ahí hay que construir toda esa mitomanía del media art que tan astutamente construyeron los historiadores en su momento con las cartitas del señor Van Gogh al señor Gauguin y entonces el señor Cezanne como arrastraba la sillita ay fíjate ay qué mono y llegas a la exposición de Cezanne en el Thyssen la super foto de la primera la que te recibe Cezanne viejecito arrastrando una sillita de Nea pobrecita eso es mitomanía eso es llenar de millones de personas las colas alrededor del Thyssen y eso no solo lo tenemos que hacer lo podemos hacer y es el momento de hacerlo porque se nos están muriendo los pioneros de los años 60 y hay que llegar entrevistarles hacerles el vídeo y preguntarles y decirles cuénteme cuénteme cómo lo vive usted cuénteme lo que para usted es verdad y lo que para usted es mentira hábleme de esa sillita que tenía usted en el ordenador aquel pequeño con la pantalla de fósforo verde y entonces construir un relato y seducir a la gente y al seducir a la gente no solo hay un relato que acaba siendo un relato que se incorpora a lo canónico sino que además es decir hay una historia que conmueve que llega y que construye eso es lo que tenemos que hacer entre todos entre todos entre el galerista que vende y recibe premios en arco entre los locos que están invirtiendo dinero en hacer una colección entre los apasionados que estamos en la academia tratando de que las cosas se hagan bien ¿vale? se hagan bien y de forma actual eso es lo que queremos hacer y lo que hoy os hemos llamado para hacer esto para contaros que estamos haciendo esto y para llegar a hacerlo o sea veis que aquí aparecen cuatro colecciones que todavía están pensando si Artereco llegó a tener un archivo de Midiar bueno y las colecciones de olografía y ACT de Adalí por ejemplo o ¿qué pasa con Amaca? ¿la consideramos o no la consideramos? porque Amaca en el fondo es una distribuidora ¿entendéis las problemáticas? o sea tenemos que ir inoculando tenemos que ir madurándolas y cuando estén maduradas ¿qué estamos haciendo? pues estamos cogiendo a nuestros investigadores precarios los pobres como siempre y las pobres ¿vale? los estamos llevando a Malpartida a Barcelona a Gijón y le estamos diciendo ala vete allí que te saquen lo que tienen y ponte a catalogar y ponte a hacer fichas y ahí por eso el archivo ¿no? entonces esas fichas son algo complejo son algo que está creciendo y además plantea un montón de retos y de problemáticas o sea la musealización del media art permitenme el concepto aunque museo para nosotros es otra cosa pero bueno aquí tenemos gente del Hardix Museum fijaros Hardix Museum de Soliman López que es otra cosa que no tiene nada que ver con museo pero sin embargo se llama Hardix Museum y habla de la obra digital como archivo digital es decir musealizar esto es muy complejo porque tiene por un lado el problema de los derechos de autor y propiedad intelectual tenemos que ventilarlas con todas y cada una de estas cosas tenemos el problema de la gestión y conservación sabid los esfuerzos y el dinero que estamos gastando en simplemente poder traducir el protocolo del programa Lingo a un protocolo HTML5 para que la piececita en multimedia interactiva que llamamos Arten CD-ROM que tenía una aplicación interactiva en el año 93 esté hoy como tal activa e interactiva en la red cuando eso está en un CD-ROM que ya no lo lee ningún ordenador cuando Lingo ya no lo traduce nadie cuando pues hay que coger a un programador hay que ponerle la documentación hay que darle los archivos tiene que traducirlos a HTML5 volver a montar toda la relacional todo el sistema relacional y entonces SOTOS primera aplicación multimedia interactiva de Fred Adam producida en los talleres laboratorios del MIDE en el año 93 vuelve a ser una pieza accesible utilizable disfrutable en la red acceso de todos eso hay que hacerlo con todas y cada una de las piezas habrá cosas que lo único que podremos hacer es como en la performance histórica coger el vídeo aquello que grabó el artista cuando aquello se expuso en el premio vida de telefónica y entonces pues bueno eso es lo que queda ese archivo que está ahí y está accesible entonces cada caso requiere una historia y luego el tema de la divulgación o las estrategias expositivas o las políticas de divulgación que eso se nos escapa pero es responsabilidad de los gestores de los centros de los museos etcétera o sea ese es el digamos el trabajo que estamos haciendo y para hacer ese trabajo intentamos hacerlo bien es decir intentamos que las catalogaciones intentamos que las cartas de otorgación de derechos de reproducción estén validadas por los expertos por los catedráticos de derecho de propiedad intelectual por protocolos como europeana ¿vale? nosotros trabajamos con europeana ¿por qué? porque entendemos que es el gran repositorio que se usa en toda Europa y que cuando tú crees un archivo de una determinada manera ese archivo entrará perfectamente y de forma cómoda ahí dentro por eso vamos a visitar a los centros que están más avanzados y les decimos ¿cómo tenéis digitalizados vuestras historias? de esta manera ¿vale? ¿estas fichas os encajan? ¿sí? ¿no? ¿tal? ¿vale? pues vamos a homologarlas vamos a hacer que encajen vamos a hacer que la ficha que tú te has quedado que está muy bien pero sin embargo no está en un protocolo estándar llega a estar en un protocolo estándar para que de esa manera podamos trabajar sobre ello ¿vale? entonces fijaros que esa catalogación implica unos protocolos o sea implica que tenemos pues eso que piezas han de digitalizarse los perfiles la demanda el valor añadido tenemos esos derechos hay recursos para hacerlo hay que crear lotes hay que revisar la corrección de registros o sea este trabajo que os enseño solo una pequeña parte es lo que va poco a poco es decir dando sentido a que ese inmenso esfuerzo de hormiguitas de en estos momentos doce investigadores que van llamando a las puertas telefónica buenas que quieren no que ustedes tienen una colección de nosotros sí a ver los premios vida ni idea no si ya los hemos cerrado no pero a ustedes les importa que nosotros la documentación no sé dónde estará aquí a ver vamos a hablar con alguien que estaba en el año 92 bueno y entonces a veces dicen sí a veces dicen mire no podemos ayudarles entonces llamo yo hola Laura oye soy José Ramón Alcalá vamos a ver esto no te interesa ¿verdad? uf a la fundación ahora nos interesa nada ya vale a ti no te interesa pero es que perdóname o sea en el archivo español de Miriar no puede dejar de estar presente y tener visibilidad los premios vida lo siento es que tiene que tenerla ya pero es que a mí me da igual gratis te lo hago gratis lo único que te pido es que me dejes entrar eso es lo que estamos haciendo o sea eso es lo que estamos haciendo todos los días toda esta gente Beatriz Cristina Gloria Álvaro etcétera etcétera que están por aquí entonces quería contaros qué es lo que estamos haciendo cómo estamos haciéndolo la necesidad de que esto sea un trabajo colectivo y la necesidad de convencer seducir a los que estáis de alguna manera siendo protagonistas o tenéis un cierto protagonismo un cierto conocimiento sobre este tema para que trabajéis con nosotros porque hay que hacerlo hay que hacerlo es decir es la única manera de no tirar a la basura todo el arte alternativo que aún no figura en los museos en las colecciones y que durante 50 años miles de artistas en este país españoles y extranjeros estuvieron realizando miles o sea decenas de instituciones yo qué sé pensemos en 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 el sonar por ejemplo yo hablo con Oscar Abril ostras es verdad etopía en Zaragoza solo llevan 6 años ya ah pero entonces nosotros claro vosotros tenéis un patrimonio muy importante de miriar no teníamos ni idea claro todo lo que habéis apoyado a producir todo lo que habéis pagado en esa producción eso constituye un archivo y eso hay que registrarlo hay que tener acceso a ello ah pues muy interesante etopía se enrolla de puta madre oye pues firmamos un contrato y nosotros pagamos mandáis a alguien y con vuestros protocolos que lo hagan mandamos a María Blasco María Blasco se queda 3 meses allí y empieza a sacar una obra complejísima porque ya no estamos hablando de un vídeo o de un tal estamos hablando de proceso estamos hablando de de cosas como decía Manolo que se escapan entre los dedos o sea aquello que no escapa de da igual hay que asirlo hay que asirlo como sea o sea hay que darle forma hay que definirlo hay que introducirlo en un contexto y hay que generar un relato sobre ello entonces ese trabajo es el que bueno pues hoy queríamos presentaros en esta primera parte y lo que más nos importa y nos interesa es el debate posterior que por favor vosotros en plan familiar y espero que haya aquí una cierta cordialidad y comodidad para que preguntéis nos proporcionéis información generemos el debate de cómo nos ponéis en alerta sobre situaciones que no hemos previsto y que deberíamos tener en consideración el coleccionista el galerista el artista el director de museo el académico etcétera vale así que nada os agradezco mucho de verdad que estéis aquí que compartáis con nosotros esto ojalá tengamos una ilusión común y lo que toca ahora es cerrar este turno con con la intervención de la parte necesaria absolutamente necesaria aunque nos cueste reconocerlo que es darle a todo esto una forma que sea indestructible semánticamente hablando o sea la construcción del tesauro nos duela porque anda que hacer un tesauro no es una cosa pesada o sea yo ahora que estoy aprendiéndolo o sea no os podéis imaginar lo pesado que es esto cuando me enseñaron el tesauro de la historia contemporánea de España madre mía era un tocho así de 600 páginas que era ilegible digo y esto pero si esto no lo entiende ni Dios no no esto es lo que ha permitido que en las bibliotecas en los repositorios internacionales en las archivaciones eso esté contemplado cotejado y forme parte por derecho natural del escenario en el que nos estamos moviendo gracias muchas gracias bueno pues me toca ser el el que le cuesta ser reconocido así que lo siento mucho esto pienso igual decía mi compañera Ana Navarrete que todo buen académico tiene que empezar con una cita yo soy académico pero un poquito heterodoxo absolutamente con lo cual voy a empezar con una cita de la movida madrileña de los años 80 que viene muy al caso ¿verdad? y ahora ¿qué hace un chico como yo en un sitio como este? bueno ya habéis visto que efectivamente se está hablando de lo que es de media art y demás y tal somos los técnicos tenemos los tesauros una de sus principales funcionalidades es castigar a los alumnos en los rincones con ellos así ¿sabes? en la esta da un resultado absolutamente espectacular mucho más que las competencias del Espacio Europeo de Educación Superior indudablemente bueno pues siguiendo en este caso la no una cita sino casi también lo que es un el título de una canción de un gaitero asturiano hizo un un disco absolutamente precioso que se llamaba Del otro lado pues nosotros vamos a mirar lógicamente eso que estáis viendo y que mis dos compañeros que me han precedido lo han mirado de este lado del espejo yo os voy a llevar a la cara oculta de acuerdo del otro lado la otra mirada nosotros somos efectivamente gente de documentación nos dedicamos a esas cosas que son técnicas siempre se dice que un buen documentalista es aquel que cuando hace su buen trabajo es invisible y solamente cuando no hemos hecho bien nuestro trabajo es cuando se acuerdan de nosotros mal muy mal así que efectivamente digamos que de alguna manera tenemos esa desgracia bueno esa forma de actuar tengo que comentaros por lo tanto el proyecto Bremetur efectivamente son de dos proyectos coordinados a nosotros nos tocaría lo que se llamaba TemuWeb lo que se llama TemuWeb que son los tesauros para museografía web así es como nosotros lo llamábamos he de reconocer que tuve la culpa yo que se pusieran TemuWeb porque me recordaba TemuChin que es el nombre de Gengis Khan y pensamos destruir todo absolutamente con lo cual era una cosa así como diría yo bélica pues tenemos que contaros como vamos derivando lógicamente hacia encontraros a vosotros y quiero que veáis como efectivamente cuando nosotros en este en este proyecto que termina siendo cooperativo simbiótico y sinalagmático y con el nombre de Moremetur por qué vamos llegando lógicamente a esa confluencia quiero que veáis por favor el que en el contexto como nuestro área de nuestro campo de actuación es precisamente la web y la web si hay una cosa en la que se caracteriza es precisamente por el digamos la derivación absolutamente rampante hacia lo que es la iconicidad fundamentalmente todas las informaciones hoy se hacen con un apoyo impresionante en la imagen pero indudablemente es casi seguro que en muchas ocasiones esa imagen termine por sustituir precisamente al propio texto de hecho efectivamente si hay una de las cosas en las que ahora mismo tiene mayor relevancia es efectivamente el cómo enseñar a cualquier tipo de estudiantes pero también científicos investigadores a la lectura icónica cómo hacer una lectura efectivamente de lo que es la imagen la forma en la que ahora se representa y se consume el conocimiento y de ahí efectivamente que en nuestro proyecto tengo una parte importante que es la visual literacy la alfabetización visual pero también la metal literacy la alfabetización en entornos que son lógicamente cooperativos y auto autoevaluativos cómo y por qué en un momento terminado nosotros vamos derivando esa web de la iconicidad pues mirad aquí tenéis lo que sería el el hipertexto es digamos no aparece por acá con lo cual tendré que abrirlo bueno quiero que veáis en este caso es digamos nuestro campo de actuación el hipertexto es algo que ya está en nuestro acervo desde hace muchísimo tiempo mi colega que tengo aquí delante muchísimas gracias por su presencia que nos va a presidir en el debate Mercedes Caridaya hizo en el año 91 un documento importantísimo que se llamaba precisamente de lo que es el hipertexto lo cierto es que ha ido derivando hasta llegar a una tesis doctoral como es esta en la que realmente es una tesis doctoral justamente fantástica porque habla del hipertexto y no está presentada como una tesis doctoral normal sino como un hipertexto como no podía ser no podía ser menos tiene cosas absolutamente estupendas como son cuáles serían las características solo con el cumplimiento de todas esas propiedades son cuando nosotros tenemos auténticamente tendríamos que hablar de un hipertexto veréis no nos vamos a meter pero lo que quiero que tengáis presente es que un hipertexto es un documento que no es solo digital es la condición necesaria pero no suficiente de acuerdo tiene que corresponder a ser un documento virtual tiene que tener una planificación puesto que no es una página web ni es consultar Google ni derivar en preguntas precisamente en internet sino que es un documento un texto de texto de ahí el hipertexto que están absolutamente relacionados perfectamente estructurados para conformar todo él con todos los recursos de internet algo que tiene sentido en sí mismo pero el cuadro digamos ya está hecho está prefigurado de acuerdo esto es quiero que lo tengáis muy presente porque efectivamente esto es algo que deba condiciona mucho lo que es nuestro nuestro trabajo mirad cuando ese hipertexto que es ese texto de textos digitales que corresponde a una virtualidad se le incorpora también imagen y sonido lógicamente lo que nos encontramos ahora en este caso es un un hipermedio y quiero que veáis en este caso mirad si antes teníais una tesis de hipertexto aquí tenéis un hipertexto que es hipermedio esto es un documento con el que estudian los estudiantes de la universidad de michigan de acuerdo zoología hay que ver con lo aburridos que somos aquí pues estos lo pasan de perlas absolutamente bueno mirad por favor quiero que lo veáis en un momento terminado les enseñan todas estas cosas los mammals de acuerdo y tiene un texto absolutamente estupendo fijaos por favor que esto no está bien y todas estas cosas pero quiero que veáis al mismo tiempo en que está asociado si usted quiere aprender de verdad de verdad se lo juro para el rey Arturo todo lo que hay en torno a los a los a los mamíferos efectivamente quiero que vean ustedes que lo pueden aprender al mismo tiempo de acuerdo en paralelo por imágenes de acuerdo por favor que no son la reprografía de un reportero aventurero en un periódico la imagen no apoya el texto la imagen es el mensaje absolutamente de acuerdo pero quiero que vean ustedes que también es el sound es decir si usted quiere saber realmente como liga un elefante africano con una elefanta africana lo mejor es escucharle cuando está en celo entonces lo ponemos entonces pues así se hace esto es fantástico y está muy bien se ríen mucho y todas estas cosas pero ahora venimos la parte esta en la que mi colega José Ramón Alcalá dice aunque nos cueste reconocerlo pues nos tiene que reconocer es precioso todas estas cosas y es muy bonito decir quiero representar lógicamente una sonrisa qué bonito es representar una sonrisa pero mire usted lo que quiero es que usted la represente para que yo la recupere aquella sonrisa que hizo un 5 de octubre en Móstoles esta persona y fíjense ustedes por favor que es algo tan etorio como es eso un sonido una imagen una risa cristalina o no en otras palabras lo que estamos intentando hacer es un magnífico mosaico que eran ustedes de Pompeya o de Gaudí y tenemos que ir etiquetando todas y cada una de las teselas para que lo recompecamos en el mundo digital pero también naturalmente para que lo reutilicemos este es efectivamente donde yo le entiendo a mi buen amigo José Ramón aunque cueste reconocernos porque es muy triste esto ¿verdad que sí? bueno pues vean ustedes como efectivamente tenemos perdón tenemos ahí lógicamente esta una tendencia fortísima que es precisamente la de la virtualización si hay una de las cosas en las que está acreditándose como la web se hace absolutamente icónica y para nosotros es esa imagen y nos están enseñando a como etiquetar semánticamente cualquiera de estas colecciones es precisamente es la creación o la emergencia absoluta de la realidad virtual y la realidad aumentada tiene ustedes ahí de Pierre Lévy una definición de qué es lo que se entiende por realidad qué se entiende por virtualidad y lo que él dice que es la actualización es decir el actum de la filosofía clásica aristotélica es decir cómo llevar naturalmente la voluntad al hecho esta digamos que es el camino en el que nosotros tenemos que ir el proceso en el que nosotros tenemos que ir etiquetando porque somos los registradores de todo ese proceso y quiero que vean también lógicamente los distintos ejemplos uy yo no me quiero suscribir qué dicen bueno pues es igual pues no qué narices pues nada bueno si echan ustedes un vistacito que consigo ahora yo no lo quiero conseguir ahora nada bueno no quiero yo suscribirme por ahí detrás no sé si lo ven ustedes están el 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 como se llama la Victoria Station de acuerdo lo que tiene en un momento terminado es que van los pasajeros absolutamente y en los paneles están efectivamente lo que es en otro momento pínchale ahí arriba ahí vale bueno si es igual bueno quiero que vean ustedes aquí por ejemplo lo que serían los usuarios de la London Victoria de acuerdo con los paneles lógicamente de lo que es la realidad ampliada de lo que es la imagen y lo que pueden los servicios que pueden encontrar la National Geographic pero lo que tuve fíjense en este caso también que entretenidos están aquí en el planeta de la BBC absolutamente o si bueno ustedes al aeropuerto de Chicago encontrarán que es un auténtico un aeropuerto de realidad ampliada bueno pues esto si echan ustedes un vistazo tienen ahí para etiquetar pues lógicamente lo que sería la persona en realidad el avatar pero después también todo el texto que replica todo el fenómeno que replica la realidad es decir son muchas cosas las que nosotros tenemos que estar atendiendo quiero que vean lógicamente ese es digamos el contexto donde empiezan donde nosotros estamos como una auténtica oportunidad y quiero que vean en este caso por favor lo que son las colecciones les estoy no sé si van siguiendo mi razonamiento como de la documentación estamos confluyendo con ustedes a su acción lógicamente de arte y demás esto es una colección absolutamente digital es Merlot en concreto de los objetos digitales una colección absolutamente fantástica tienen la posibilidad de añadir a la colección crear materiales es absolutamente interactivos pero si echan ustedes aquí un vistacito ¿de acuerdo? van a ir teniendo lógicamente lo que son distintas distintas posibilidades y en las communities ¿de acuerdo? pueden encontrar pues toda la cantidad de recursos que ustedes quieran desde por ejemplo si vienen ustedes aquí history o incluso si quieren hacer un mobile learning ¿por qué les quiero decir todas estas cosas? porque verán ustedes así es como se está aprendiendo también lógicamente pero todo este tipo de materiales se están haciendo también lógicamente a partir de objetos que son objetos de arte ¿de acuerdo? y por lo tanto tienen esa dimensión que quiero que vean por una parte una dimensión educativa y formativa pero sobre todo en que incluso lo que ustedes están haciendo es decir lo que es el mundo arte de la creación artística tiene una dimensión lógicamente de reutilización más que importante y es un tipo de colección que requiere también lógicamente su tratamiento como les digo no sé si van siguiendo mi razonamiento para que vean nuestra la triste historia que tenemos como documentalistas quiero que vean ustedes cuando nosotros vamos llegando a este a este convencimiento absolutamente vean lógicamente cuando se produce el feliz encuentro de acuerdo cuando el Ganges se une con el Brahmaputra y hacen un super mega río es cuando se empieza a hablar de lo que es la continuidad digital como una tendencia de acuerdo de investigación fortísima cuando lo que se habla que es la preservación y como tenemos que hacer esa preservación del objeto mismo pero también del proceso que comentaban mis compañeros hace un momento y también lógicamente cuando se empieza a ver cuál sería esa proyección y tienen ustedes ahí lógicamente también lo que es esto ya no no lo abrí lo que serían los museos que nos van ofreciendo lógicamente esta bueno es igual de todas maneras se ve mal y no quiero entretenerme para no entretenerles demasiado ustedes pueden encontrar lógicamente cuando habla de los museos dos tipos de posibilidades que es cuando te enseñan como es el caso del museo Sorolla cuando te enseñan digitalmente todas sus obras y ya está de acuerdo a cuando sin embargo se están produciendo la visita del museo Sefardí que lo que te permite es estar deambulando por el museo como si estuvieras haciendo fácticamente esa visita de acuerdo nada particularmente extraordinario de acuerdo vean en un momento determinado lo que quiero que si es que se abre están 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 muy lento bueno solamente quería que vieran en este caso vean por ejemplo aquí cuando se están haciendo todo este tipo de proyecciones y demás una de las primeras cosas en las que nosotros nos vamos encontrando y ahí no solamente confluimos sino que empezamos a aportar a las colecciones si lo ven ustedes se le da esa funcionalidad absolutamente educativa es decir se está haciendo una reutilización del objeto artístico de acuerdo se le está descomponiendo y se le está dando otra función y vean ustedes donde estamos nosotros es decir en un momento determinado el museo no solamente se organiza en torno a espacios museísticos sino también a espacios digitales en este caso lo que serían las etiquetas de acuerdo cada uno de ellos en este caso el museo genera su colección la reinterpreta utilizando lógicamente unas características muy determinadas sigo para adelante y quiero que vean en este caso a qué nos estamos enfrentando nosotros lógicamente el ir creando un sistema lógicamente de una etiquetación etiquetación en la forma que son protocolos de digitalización José Ramón Alcalá ya ha estado comentando hay que dejarlos perfectamente claros ahí es donde tenemos que estar nosotros hay un plano de intersección entre la forma y el fondo que es precisamente el sistema de catalogación de acuerdo que les comentaré muy rápidamente pero después también el propio la forma de describir la semántica el contenido quiero que vean en este caso en un momento determinado a ver si lo permiten va muy lento vamos a ver por ejemplo cualquiera de estos miren por favor perdón que les entretenga pero es que necesitaba ser muy visual para que ustedes lo vean vean por favor la etiquetación en cómo se pueden ir haciendo las colecciones en esa tabla de mosaicos que yo les estaba dando ustedes pueden encontrar aquí este cuadro verdad que sí absolutamente fantástico y divino de la muerte vean ustedes en un momento determinado cómo se organiza la colección es decir todos aquellos documentos que por las etiquetas semánticas que nosotros le hemos ido se le ha ido haciendo naturalmente tiene una relación por favor verán ustedes que no tienen que ver nada con un relato de historia del arte que antes estaban ustedes comentando de acuerdo pero vean ustedes incluso si está bien etiquetado que les permite en un momento determinado ser creativos es decir al usuario al espectador del museo le permite a partir a partir de las obras que están analizadas y etiquetadas por formas es decir esto tiene su procesador naturalmente después ir creando sus propios cuadros utilizando lógicamente cada una de las piezas como si fueran una auténtica tesela quiero que vean por favor en este caso a nosotros esto serían efectivamente las etiquetas que nos van a ir permitiendo crear esa relación para que tengan esas funcionalidades no sé si me han ido siguiendo el razonamiento pero esto es para que vean lo antipáticos que somos pero estas cosas son las que en un momento determinado dan sentido a nuestra vida y estamos tan felices se lo puedo se lo puedo garantizar bien y entonces pues de forma muy rapidita vean ustedes que lógicamente todas estas cosas están muy bien nos le he hecho una búsqueda pero en el Rijksmuseum te permiten en cada uno de los cuadros también hacer búsquedas por cromatismo es decir búscame cuadros que estén relacionados porque tengan esta determinada luz esta determinada textura y es absolutamente fantástico ¿verdad que sí? pero ahora sí voy a ser un académico pesado y ahora voy a traer una cita estupenda de un de un poeta que es Miguel Alexandre nada hay más necesario más dulce ni más justo que mezclar en un gusto tu gusto con mi gusto es decir vamos a ver a entendernos que exactamente a lo que tú estás llamando esto yo también le llame esto y el documentalista también le llamen esto justo para estas cosas es para lo que están una cosa absolutamente estupenda que se le llaman los los tesauros hoy quieren no están dispuestos a que si ven ustedes por favor ahí es lo que están el tesauro de acuerdo el tesauro es una cosa absolutamente estupenda que sencillamente nosotros nos creamos un idioma de todo que sería del español utilizamos cuatro cinco seis mil palabras de acuerdo y esas son el idioma que va a ser el museés el museés midiartés porque es fuera de esas palabras no se va a entender absolutamente nada de manera que yo voy a tener que etiquetar y tú vas a tener que buscar y tú vas a tener que representar solamente por estas por estas palabras si echan ustedes un vistazo a esto va lentísimo pero aquí verán del tesauro de antropología esto es lo que mis compañeros por eso están diciendo que me soportan solo me soportan necesitamos nosotros una taxonomía de media art porque es lo que va a aparecer aquí de aquí tienen que ir colgando todas las palabras que conformen ese idioma que es efectivamente el museés media artés de acuerdo bueno de forma muy rapidita quiero que vean si es digamos si esa funcionalidad es la que tiene el tesauro nuestro objetivo es que es lo que hay que etiquetar es una imagen que es siempre poliédrica son esos teselas para crear nuevos mosaicos siempre ese es luego el movimiento lógicamente y por supuesto el propio sonido esto es extraordinariamente difícil para ello los instrumentos evidentemente tienen ustedes ahí los protocolos de digitalización que es lo que nosotros estamos trabajando la catalogación están mis compañeras aquí también haciéndolo y también lógicamente lo que serían los lenguajes a partir de unas folsonomías son etiquetas que decide la gente que mejor representa una determinada una determinada obra de arte por ejemplo por eso se llama folsonomías no es un tesauro no está estructurado sino que es por reputación ¿de acuerdo? y para ello lo que se hace es una técnica de lingüística computacional que se llama procesamiento de lenguaje natural en el que si yo les contara todo aquí lo tengo puesto una herramienta pues seguro que en este caso caerían ustedes rendidos no ante mí sino ante el sueño más extraordinario en los próximos 30 segundos no les doy más pero simplemente la lingüística computacional es chato tú háblame como te dé la gana que yo te entenderé como yo quiero es decir pregúntame en tu lenguaje natural que yo mediante relaciones tesaurales te voy a hacer una traducción no es del español al francés no es del español al inglés sino del lenguaje natural a un lenguaje documental que es el de tesauro ¿de acuerdo? eso es lo que hacen es decir ser un traductor de lenguaje natural al esto y quiero que vean lógicamente también la etiquetación social esta es muy bonita es del lo diré del Brooklyn Museo tiene muchísimas gracias a ustedes que los norteamericanos en muchas ocasiones son muy socarrones han tenido hasta muy poco arte coreano cuando Trump estaba con Kim Jong-un peleando esto decía o vamos a estudiar arte coreano ¡ay, ay, ay! bueno que cosa más más tremenda quiero que vean ustedes que en un momento terminado lo tienen aquí disciplinado absolutamente estupendo a ver si esto se abriese por el amor de Dios por favor, por favor vean ustedes aquí todo yo hago esto ¿de acuerdo? exactamente igual ¡ay, ay, ay! bueno vamos a ver porque esto sí que quisiera que lo vieran ven ustedes otra vez está el texto bueno no sé si se va a abrir lo que vuelve a salir en cada una de estas imágenes son los metadatos ¿de acuerdo? igual que han visto ustedes en el RIC Museum ¿lo recuerdan? pero debajo pone add tag es decir añade tus sí vamos a ver está un poquito más para abajo lo que tiene que a ver sí, está cargando bueno abajo es todo público expertador yo estoy viendo este cuadro ¿de acuerdo? y tiene todos estos metadatos que está haciendo todo quien a usted le dé la gana miren ven ustedes tags ¿de acuerdo? todavía lo está lo está cargando hay aquí una función que se llama add tag es decir añade a usted la etiqueta ¿a usted qué le pone esto? uy a mí me pone muchísimo el sombrero este y entonces ¿cómo lo pondría yo? sombreros adventum uy qué bonito sombreros adventum ¿eh? entonces se va añadiendo excusa decirles que naturalmente es una forma de incorporar la 2.0 ¿sí? con ellas no se hace un lenguaje lo que se hace naturalmente es por densidad semántica después se hace una selección cuál es la palabra más digamos más actual más señera ¿de acuerdo? y durante un tiempo etiqueta ¿eh? de acuerdo a esa esa colección vean ustedes que naturalmente es una forma de incorporar al público lógicamente también a organizar la la colección y que la obra artística tenga esas características les juro que no les voy a entretener demasiado de forma ya muy muy rápida visto todas esas circunstancias que quiero que tengan ustedes presentes la problemática el contexto el desafío lo que nosotros podemos hacer ¿de acuerdo? ¿dónde estamos nosotros? pues lógicamente a nosotros lo que tenemos es todo un conjunto de herramientas para ir llegando a crear los tesauros José Ramón está comprobando sus propias carnes además lo que es efectivamente la grabación de un tesauro es una cosa absolutamente tremenda así cuando te dicen un tesauro y dices oh pues mira este es como como Gollum mi tesoro oh esto esto pinta bien nada una cosa absolutamente tremenda pero extraordinariamente puntillosa porque es semántica y muy representativa ¿de acuerdo? bueno pues solamente quiero que vean en un momento determinado que es lo que nosotros hacemos podemos utilizar cosas como estas que son oh no pasa absolutamente nada porque menudo soy yo en todo lo mío bueno si ven ustedes ahí son precisamente en un momento determinado herramientas que lo que hacen es que a partir de un texto eso que comentaba antes José Ramón ¿de acuerdo? lo que se hacen es disciplinar ¿de acuerdo? ese texto aquí se hace si lo quiero hacer en local si lo quiero recursos de toda la web ¿de acuerdo? y lo que me hace en un momento determinado me organiza todos los documentos que yo tengo pues por imágenes por peso densidad estadística por las palabras que lo representan ¿de acuerdo? y después en la búsqueda yo lo que obtengo son precisamente estos globos es decir cuáles serían los clústeres cuáles serían los núcleos auténticamente de densidad semántica que me van a permitir ver efectivamente en un momento determinado cuáles serían las etiquetas más representativas de cualquier objeto digital ¿sí? esta digamos quiero que lo vean porque esto es muy bonito esto por lo menos a mis alumnos les encanta y por supuesto no 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 saldrá ¿eh? bueno vean ustedes ahí por ejemplo el K2 y lo que me da es una búsqueda que yo quiero que vean por favor en este caso cómo me la recuperan ¿de acuerdo? por esos clústeres lo han visto ustedes el paso es claramente cualitativo muy fuerte respecto a Google pero si ven ustedes ven aquí la dimensión me da una cosa completamente distinta pero quiero por favor que vean ustedes cómo yo puedo hacer la búsqueda utilizando el texto pero también lógicamente lo que sería la imagen ¿verdad que sí? en este caso mis alumnos me aplauden si están ustedes tentados a ellos por favor no se corten a mí me hace una ilusión absolutamente extraordinaria que ustedes me aplaudan porque mira que me gusta a mí esto bueno pues solamente para que vean también lo que son los instrumentos que nosotros vamos a hacer termino enseguidita solamente que vean es que no se me ocurría otra cosa vean por ejemplo lo que nosotros estamos haciendo con herramientas como es esta de text texture ¿de acuerdo? vean ustedes en un momento determinado qué es lo que nos permite hacer ¿de acuerdo? y es que nosotros a través de este text texture está aquí se introducen lo que son los textos ¿de acuerdo? todas estas imágenes pero vean ustedes aquí lo que se obtienen son las palabras semánticamente más ricas las más relevantes ¿de acuerdo? de los que definen el cluster que antes les he enseñado en Aduna pero además todas sus relaciones todas estas cosas además se hacen a velocidad del usuario es decir que esta foto que tiene el texto y la colección es completamente distinta pues por ejemplo dentro de un mes cuando a lo mejor la colección digital hubiera variado absolutamente ¿de acuerdo? esto sería después tienen ustedes también a Gephi tiene unas posibilidades absolutamente extraordinarias y después ya solamente indicarles que así es como aparece de Mue nosotros tenemos y vimos que nuestro objetivo era precisamente crear media art perdón el objeto es media art con lo que nosotros le preguntamos ¿qué es? ¿de acuerdo? el objetivo es una colección un archivo y una red y attention please porque mi compañera ha sido extraordinariamente poética realmente poética pero nosotros somos los antipáticos para nosotros el archivo son cosas muy concretitas con las que tienen que hacerse cosas muy concretas sobre todo si queremos que llegue a una red y una red iberoamericana y sobre todo si tenemos que meternos en europeana o se cumple esto que nosotros decimos que es un archivo o indudablemente queda en un bridis absolutamente magnífico bueno los hitos son la red el tesauro para hacer un tesauro del conocimiento y un programa educativo de visual literacy y metal literacy digamos que esas son las grandes características ahora lo que estamos haciendo es precisamente en el proceso de digitalización ¿de acuerdo? y después estamos en la elección del software el gestor que es el tema 3 una taxonomía que ya voy a presentar a mis compañeros ¿de acuerdo? incluso también un modelo de metal literacy y esta es la parte en la que definitivamente ya todos me ovacionan porque es cuando dicen por fin se calla y me calla muchas gracias bueno como podéis ver a los compañeros del mundo del arte de los nuevos medios nos hemos puesto en buenas manos creo que estamos en buenas manos o sea hay que dar un salto de calidad hay que dar un salto cualitativo el salto cualitativo es dejar de ser los frikis del mundo creativo y empezar a hablar con propiedad y empezar a hablar seriamente y bueno hay tradición hay historia lo único que necesitamos ahora son herramientas que realmente sean científicas y que nos ayuden además a estar hablando en términos 2.0 o 3.0 web semántica ¿vale? o sea eso es lo que quería que vienes un poco en panorama o sea como hay un nivel de conceptualización como hay una pasión por intentar construir y como hay unas herramientas científicas que de alguna manera nos van a dejar tranquilos y seguros de que lo que hagamos va a tener sentido incorporamos ahora a nuestra compañera Mercedes y ella ya os da os da la palabra modera el diálogo y por favor es vuestro turno Mercedes es tú Mercedes bueno como podrán ver los académicos somos una panda de gente un pelín rara pero dicho esto la verdad es que bueno me ha tocado estar en esta mesa estoy encantada pero fundamentalmente es porque estamos ya trabajando desde hace unos años esta panda de aburridos o sea aquí él y yo estamos trabajando en temas relacionados con la digitalización y les puedo asegurar que nos hemos divertido muchísimo porque hemos hecho cosas como por ejemplo el museo del Real Madrid que lo pasamos fenomenal digitalizando pues desde la ficha de Julio Iglesias cuando tenía cinco años hasta un montón de cosas así muy interesantes pero bueno yo creo que voy a hacer un pequeño resumen para darles la palabra no pues verán que ha sido un tema bastante bastante claro porque han hablado de la potencialidad de los archivos José Ramón nos inundó de pasión es decir ahora mi única meta es el media art salgo de aquí directo al media art que es algo que bueno pues nosotros nos hemos unido a ellos y creo que podemos hacer una buena una buena fusión por otro lado pues Miguel Ángel nos ha hablado del tema de los tesauros de la parte más técnica si queremos llamarlo de alguna manera pero claro que supone muchísimo trabajo llegar a un lenguaje común controlado en que todos nos podamos entender por ello creo que ahora ya es el momento de que preguntéis ya que hemos venido hasta Móstoles pues yo creo que interesa que empecemos todos a preguntar ¿no? Sí, sí a preguntar y bueno y yo creo que de alguna manera lo vamos a poder entender un poco mejor cuál es por qué nos hemos unido pues un grupo de gente de la Carlos III con la gente de Cuenca que la verdad yo estoy encantada porque ahora conozco mucho pues o de ir a Cuenca me encanta bueno podemos empezar por favor hagan preguntas ¿cuántas? uy sí, sí ah bueno sí hola hola vale pero primero gracias a todos por este invento que creo que estamos un poco haciendo entre todos y bueno tenía algunas preguntas algunas sugerencias voy a tratar de decirlas todas de una y luego ya suelto el micrófono y ya entonces bueno has dicho si veis alguna cosa que falta decírmelo pues yo creo que faltaba ahí fonos el laboratorio de música electroacústica de Barcelona anda sí bueno y en general digamos toda la que es un si ya todo esto es difícil digamos de que de que esté presente como archivo el tema de la música electroacústica que está siempre en una frontera y el tema también del arte sonoro o sea que la instalación es difícil de digamos de documentar pero las instalaciones de arte sonoro son casi imposibles bueno quiero decir que que tiene dificultades específicas que seguramente pues habrá que habrá que pensar lo digo todo muy rápido vale bueno así como cosas que me han interesado y también me han preocupado es por ejemplo esa idea de que a la hora de de tomar una decisión con respecto a un vocabulario ¿no? que al final esa decisión venga dada por por lo extendido que está el uso de esa palabra ¿no? entonces eso me parece muy interesante pero tiene un lado oscuro o puede tener un lado oscuro que es digamos solamente adoptar un discurso hegemónico ¿no? y todos sabemos que en nuestro campo hay mucho contradiscurso y hay mucha contracultura ¿no? entonces un poco que tenga ese matiz ¿no? porque creo que necesita todo eso que habláis esa necesidad digamos esa cosa tan aburrida que estaba diciendo el compañero creo que es necesaria y si realmente creo que supone un salto cualitativo pero quizá conviene no perder de vista también esa otra dimensión porque creo que también es muy representativa de lo que estamos haciendo ¿qué más cosas? tenía más pero no las veo bueno sí sobre todo quizá dejar constancia de esa idea de que el tema del arte sonoro en general está un poco infrarrepresentado incluso dentro del media art que ya de por sí tiene una difícil visibilización ¿no? y también justamente por el tema de la dificultad del archivo del arte sonoro y ya gracias gracias ¿le vais a responder alguno? sí yo entonces sí yo hablaba respondo por lo que se hablaba de la etiquetación lógicamente sí efectivamente ahí tiene ventajas y los inconvenientes como son como son todas las cosas vamos a ver por un lado está evidentemente el aspecto yo me acuerdo del arte del bajo imperio romano que empieza a ser mucho menos perfecto y dice anda la gente empezó a ser mucho más burda y ahora una estatua de diocliciano que no tiene que ver nada con la de Alejandro y tal sino es que era un proceso de democratización porque naturalmente digamos que tiene unas técnicas mucho más accesibles por una parte está esto es decir la necesidad insoslayable de que en web el proceso es fundamentalmente la 2.0 y las que están viniendo después fundamentalmente participativo es decir de tal manera que ahora todos nos lo tenemos perfectamente claro es el derecho a decidir ¿no? en web pensé que era en Cataluña ya me estaba bien sí en un momento terminado quiero que se tenga en cuenta porque además este museo no puede ser elitista porque yo lo buscaría de esta otra manera y se disciplina lógicamente la colección de esta forma no se puede dejar de desconocer eso lo que sería una falsonomía la noción lógicamente de lo que es la tiene un nombre además que se llama la reputación en web es decir en todo momento un objeto en este caso suscita una determinada fíjate además que estamos hablando de algo tan sumamente interesante como que en muchas ocasiones no tiene que ver nada con el especialista sino que es con la persona que lo percibe es decir para mí esta obra lo que está significando para mí lo que yo percibo es esto y lo que tiene además es que es tan extraordinario flexible como que da una radiografía muy grande de cómo son las tendencias pero fíjate de todas maneras que nosotros lo que estábamos diciendo es que frente a ese derecho permitido es muy fácil hacer esta la idea es decir está muy bien el derecho a decir siempre que se haga conforme a una norma y lógicamente en nuestro caso es la de la elaboración lógicamente de lo que sería un tesauro eso es lo que se está garantizando que lógicamente no queda todo a la reputación en web es decir digamos cosas que en un momento terminado no quedarían reflejadas porque evidentemente no responde a una voluntad no responde a una determinada percepción sin embargo las reglas de catalogación web las reglas de etiquetación para su conversión en un tesauro en web sí que te obligaría porque es preceptivo antes de hacer el tesauro crear efectivamente una taxonomía es decir tú estás haciendo un cuadro canónico digamos de alguna manera en donde se hace un reflejo de todas las cosas que deben ser representadas con la idea de que además tampoco es algo estático de acuerdo es decir que esas normas después una determinada microdisciplina puede dejar de tener sentido y sin embargo aparecer otra porque precisamente los gestores de tesauro web como puede ser este tema 3 lo que te permitiría es todos esos descriptores en un momento terminado cambiarles de fidelidad o sea que en este caso digamos el documentalista lo que está haciendo es la doble posibilidad no puedo dejar de desconocer la etiquetación social pero si estamos queriendo tener un lenguaje coherente y subidiomático como es un tesauro tiene que cumplir estas normas para tener su capacidad de representación fuerte quedaste a satisfección vaya que la contracultura va a entrar yo es que te lo simplifico disculpame que era una cuestión que quizás me podías responder tú pero a lo mejor también Ana que estaba digamos en esa dimensión claro a mí cuando se ha hablado a Foucault claro también a Foucault le preocupa mucho el control del discurso entonces yo creo que estamos hablando un poco no de limitarlo pero si estamos ofreciendo un comentario que de alguna forma también puede limitarlo digamos siempre yéndonos a esa zona oscura es simplemente una cosa imagino que tendréis en cuenta que bueno sí porque de hecho lo que habla Foucault es de la importancia de la enunciación y además quien enuncia también los discursos central y hay una cosa ahí que has planteado por ejemplo nosotros cuando hacemos esa taxonomía para que nuestros compañeros y yo tengo que hacer perdonar que voy a hacer un paréntesis a veces las palabras dichas de una manera determinada corriendo querido amigo mío pues se malinterpretan entonces me permitís el paréntesis soy experto me permitís el paréntesis porque hay una cosa que deberíamos de contar que no hemos contado ninguno es que o sea la antesala de lo que son las instituciones de la memoria archivos, bibliotecas y museos fueron las cámaras de las maravillas dejando a un lado el tema bibliotecas que tiene su particularidad y que ocurre realmente que lo que ocurre es que ahí operaban el saber científico y el saber estético juntos o sea cuando llega el museo contemporáneo lo que hace es que el saber estético es el que se queda a la protección y conservación de los productos artísticos y el saber técnico desaparece no es que no esté simplemente es que lo ocultamos eso es lo que hace la institución museística ocultar el saber técnico la colección la catalogación el archivo el tesauro etcétera etcétera claro resulta casi paradójico que en el momento en que estamos en las artes visuales lo que queramos es necesariamente ese saber ese saber técnico que nos acompaña en el camino y tiene mucho que ver con la situación del contexto actual claro como dices cuando haces la taxonomía cierro el paréntesis que había abierto cuando haces la taxonomía y metes el hack artivismo pero entonces realmente solamente introducirlo es como la lógica cuando se habla bueno de la fotografía cuando entra al museo en realidad la fotografía cuando entra al museo tiene que perder su capacidad de reproducción y lo que tiene que hacer es poner un passepartout un cristal y un marco para ser un objeto musealizable claro como musealizamos partes como el hack artivismo o digamos muchos de estos productos que han sido creados y cuyos productores lo que jamás quieren es que sean catalogados exhibidos almacenados digitalizados o sea de hecho es una es una aporía yo creo que es un debate muy interesante que nos traes aquí porque es una gran aporía o sea si los productos culturales no fueron creados justamente para entrar en la institución y ser musealizados por qué razón los estamos musealizando este es el asunto y eso yo creo que es una problemática que va intrínseca con todo lo que tenemos y a fin de cuentas uno se plantea que es un ejercicio de resistencia como decía al principio es un ejercicio de resistencia porque lo que no existe lo que no se ve perdón no existe o sea lo que no traemos a la circulación a la circulación del conocimiento de lo político o llámelo usted como quiera no existe y esta es la parquedad de nuestra realidad tenemos una obligación moral y ética de traerlo aquí aunque tengamos que jugar contra esas aporías que desde luego son es aporético todo ello me gustaría aclarar efectivamente lo que no se ve no existe ese es como el punto de partida o sea nuestra voluntad parte de ahí lo que no se ve no existe el midiar no se ha visto por lo tanto no existe entonces hay que darle visibilidad para que tenga existencia entonces ¿en qué consiste el archivo? me parece importante que entendamos qué es un archivo porque mucha gente se asusta y dice vamos a crear un archivo a mí mis obras que no me las toquen o qué va a haber no vamos a entendernos o sea nosotros hemos comprado un servidor y en ese servidor hemos creado una base de datos y en esa base de datos va a haber una ventana que es una web entonces ¿qué es lo que queremos hacer? lo que queremos hacer es dar visibilidad a lo que existe yo no me voy a llevar nada ni voy a tener nada tuyo ahí dentro es decir la colección X es de X si X tiene un lugar donde eso se puede visibilizar se visibilizará ahí nosotros ¿qué hacemos? lo que nosotros hacemos es contextualizar la colección X en el contexto del media art de otras colecciones y tener un lugar que puede tener ciertas entradas para que en esa entrada alguien lea X y nosotros nos preocupemos de ponerlo en valor de explicarlo y sobre todo lo más importante de hacer un link para que ese señor desde nuestra desde el archivo español se vaya a X o sea claro si tiene alguna imagen más atractivo por lo tanto le vamos a pedir a X a ver si hay posibilidad de que algunas imágenes de sus obras de su colección puedan visualizarse en nuestro en nuestro site en nuestro en nuestro servidor pero no es la intención o sea la intención es claro lo que ocurre es que hay hay algunas colecciones que dicen es que nosotros no podemos existir en un lugar porque no tenemos por ejemplo espacio P por ahora o sea espacio P no está en ningún sitio porque no tiene capacidad de tener un site no tiene no se preocupe tráigalo y lo metemos en nuestro en nuestro servidor y se va a ver desde nuestro servidor pero porque usted quiere que se vea desde nuestro servidor pero nosotros no hemos no hemos tomado ninguna posesión sobre ello ¿vale? eso es una cosa que tiene que dar muy clara es decir que el archivo español de media no es más que tener un lugar común donde dar visibilidad a las cosas que existen la preocupación el esfuerzo el trabajo o improbo que el señor José de la mano está haciendo todos los días para que el media llegue al coleccionismo bueno pues es decir usted tiene una obra nosotros le enseñamos y decimos mira aquí hay una colección pues que pertenece a lo histórico de tal del centro de cálculo vale y esto donde se ve en la galería José de la mano ¿me entendéis? quiero que eso quede claro y ahora por eso él se ha visto aludido y quiere intervenir hay dos peticiones de mano empezamos por el fondo y luego el amigo de Carmen Jorge yo estoy desde el lado mercantil ¿cómo se hace con los derechos de autor? ¿lo estáis negociando directamente con VEGAP? sí o se está negociando no vamos a ver nosotros no negociamos con VEGAP nosotros nos hemos asesorado para que el catedrático de derecho de esto de nuestra universidad que está en Toledo nos ha construido una serie de formularios que responderían a tener las garantías de que si un artista firma eso hay unas condiciones para que eso pueda ser visualizable visto tal y cual pero nosotros no podemos entrar ahí porque los derechos son del propietario o sea ¿quién es el propietario? pues no sé VIP a compra obras es decir VIP sabrá en qué condiciones tiene los derechos de reproducción de las obras de su colección o sea es probable que esté pagando a VEGAP no lo sé es probable que un artista le haya cedido esos derechos en gratuidad cada vez empieza a existir esa posibilidad antes no existía ahora empieza a existir o sea nosotros lo que VIP haga con su colección es su problema nosotros no gestionamos eso ahora sí que hemos ayudado a algunas personas algunos coleccionistas que tenían esas colecciones para decirles mira este es un modelo que funciona vete a tu artista enséñaselo y si lo firmáis con él pues eso te va a funcionar pero es decir yo no hago nada con esa obra es decir yo no tengo derechos sobre esa obra yo no soy propietario de esa obra pero si se visualiza desde vuestra web hay un tema económico de derechos de autor sí porque a nosotros nos está pasando como estamos trabajando mucho con archivos de artistas claro con artistas importantes con montadas pues siempre todo está muy organizado pero qué pasa con otros artistas como has dicho tú al principio que encima todavía están vivos y que podemos entrevistar y nos pueden dar mucha información ahí hay un problema de derechos de autor a nosotros nos ha pasado encontrar vídeos de performance interesantísimas de los 60 pero que no alcanzamos los derechos de autor o no localizamos los herederos o el state concreto no nos quiere dar el permiso de reproducción y tiene que quedarse inédito porque no podemos mira yo no estoy solamente coordinando este proyecto o parte de la coordinación es decir yo soy también el responsable de las colecciones del museo de electrografía vale es decir hasta hace poco en el museo en la web aparecían obras de Joan Foncuberta ya no aparecen ¿por qué no aparecen? porque vino Vegap y nos dijo hay que pagar y la universidad dijo yo no voy a pagar entonces ¿cuál es la solución? pues mira Joan no podemos mostrar tu obra hombre esto no puede ser vamos a intentar que esto sea gratis además es que me sabe fatal porque además esas obras me las habéis producido vosotros en los talleres del MIDE nada gratis y Vegap dijo tú has firmado y esto no puede ser gratis Joan se enfadó se enfadó con Vegap pero se enfadó también con la situación porque Joan ya no es visible a través del MIDE con la obra que hay en el MIDE ese problema yo no lo puedo resolver o sea ese problema es un problema de políticas de derechos de autor es un problema de legalidad es un problema de actualizar en qué condiciones se están haciendo estas cosas y sobre todo del funcionamiento de la Vegap no nos engañemos todos los artistas que están en Vegap indudablemente no podrán entrar son la lista negra están en la lista negra eso es un comentario que me hizo palabras textuales Santiago Eraso cuando era director de Artelecu que me vino a decir tengo el mismo problema que tú José Ramón o sea hemos producido obras para los artistas los artistas los derechos cuando han aparecido en la web ha venido Vegap y me parece que lamentablemente y le hemos dicho a Vegap y a los artistas sentimos mucho que la única situación posible es que desde ahora entras en la lista negra la lista negra es que nosotros no podemos dar visibilidad a tu obra porque no tenemos capacidad para cuando además ya hemos hecho ese esfuerzo o sea ya hemos producido ya nos hemos gastado en producirte la obra pero es que no puede estar en un catálogo no puede estar en una web porque no tenemos capacidad económica para hacerlo ese problema no está resuelto hoy en día es el grandísimo problema y es al final la gran historia pero nosotros perdona no es quererme lavar las manos nosotros la solución es que somos catalizadores contamos un relato pero los derechos no son nuestros es decir si alguien quiere estar ahí habrá pagado y nos deja ese derecho porque él está pagando a Vegap o sea hablo de quien sea de VIP o de cualquier o de la fundación Juan Marc etcétera yo sé que es un gran problema José sé que es un gran problema no está resuelto y las listas negras existen y es una putada para los artistas y es una putada para los que invertimos en darles visibilidad y promocionarlos ¿cuál es la solución? lo bueno es que el 90% de los artistas de MediArt no están en Vegap con lo cual de momento todo sea que empiece a haber un interés comercial obviamente si triunfamos acaba ocurriendo eso o sea en el momento que nosotros consigamos que MediArt tenga visibilidad tenga reputación y tal ya verás como al final ocurre eso porque tú vas a conseguir vender obra por lo tanto hacerla importante por lo tanto que sea un negocio y por lo tanto el artista empezará a apuntarse a Vegap obviamente pero ese problema ya se nos escapa yo lo siento ahí no puedo bueno tiene ahora la palabra ¿tienes? sí bueno yo soy Javier Pérez Iglesias soy bibliotecario en la Facultad de Bellas Artes con lo cual me ha interesado muchísimo todo lo que habéis hablado todos no eres aburrido ¿verdad? no creo que no bueno depende todos somos aburridos para alguien quería una nota sobre la lista de lo que estáis contemplando Artelecu la colección está ahora en Ubic en la biblioteca de creación de Tabacalera lo tienen todo allí y la misma Ubic que si no la conocéis es la biblioteca menos aburrida del Estado Español y bueno todos querríamos estar trabajando en Ubic ahora mismo el irse a conocerla o sea Tabacalera es muy interesante Tabacalera Donosti pero la biblioteca Ubic que es un nombre propio es una biblioteca de creación es como bueno hay un motor para todo el centro de arte que es Tabacalera alucinante muchísimas gracias nada ese y luego si yo me enteré yo tampoco sabía que lo tenían pero estuve en septiembre porque conocía a Ubic sin haber ido y una de las cosas que estuvimos charlando allí con la gente de Ubic fue eso están ya incorporándolo hay una parte que todavía no no les ha dado tiempo a catalogar todo pero yo quería hacer un comentario sobre la parte esta que tiene que ver con lo que tú has preguntado lo del desauro es interesantísimo para los bibliotecarios no es una palabra rara me ha hecho mucha gracia que Pili una de las del equipo de educación del Gado SEM nos hemos encontrado digo vengo a lo de los tesauros dice esa palabra que es como tesoro y dinosaurio lo he apuntado eso hay que usarlo tesoro y dinosaurio pues algo que para nosotros es tan importante y que yo lo uno a la necesidad que tenemos las bibliotecas de ser unos servicios colaborativos o sea para empezar las instituciones de la memoria van desdibujando sus paredes y bibliotecas museos y archivos cada vez tienen más cosas que hacer juntas y en algunos casos cada vez somos más lo mismo o sea ahora mismo la biblioteca es la mejor sala de exposiciones para las publicaciones de artista donde mejor se ve una publicación de artista no es en una vitrina sino en una silla en un sofá en lo que te proporciona la biblioteca para mirar algo que es una pieza de sala pero también es una pieza de biblioteca las bibliotecas también incluimos cada vez más archivos pero bueno en ese interés o en ese deseo de ser algo colaborativo que construimos con la gente que nos utiliza los tesauros deberían ser colaborativos también y enlaza con lo que tú decías colaborativo no es sólo 2.0 efectivamente y que se pondere lo de más densidad lexicográfica y lo que más se dice sino que ahí aparezca lo que ocurre en la comunidad que a veces son cosas pequeñas pero si intentamos hacer una institución colaborativa y que los usuarios nos digan cómo quieren el espacio cómo quieren la colección incluso y cómo quieren que cataloguemos pues una parte fundamental es crear el tesauro con ellos pero creo que aquí eso está bastante salvado o sea hay comunidades de artistas creando este archivo o participando en este archivo también o sea esa parte yo para ahí me quedo bastante tranquilo nunca es lo suficiente pero sí se está haciendo todo lo que se todo lo que se puede o sea que más que una pregunta era un comentario no, no pero a mí me viene fenomenal porque como son todo el mundo de arte y además sé que soy aquí una nota de color en el paisaje y por lo tanto yo he venido a hablar de mi libro así que yo lo traigo es una nota de color que seré yo tú el florón de la corona efectivamente comentaba Javier hace un momentito que es verdad por eso yo comentaba antes esto de archivos y eso es verdad que esto de hablar de bibliotecas archivos centros de documentación y todas estas cosas cada vez es una cosa mucho más etérea sobre todo en estos entornos de manera que ha habido una corriente muy fuerte de incluso crear una super etiqueta a todos estos que se llaman centros de recursos fundamentalmente y cuando se hablaba que bibliotecas tuvo su momento estrella con los Cray y demás y tal finalmente en lo que quedó plasmado sobre todo era son las bibliotecas teniendo unos servicios unos servicios digitales unos servicios virtuales y fundamentalmente colaborativos es una de las cosas en las que son fundamentalmente básicas nosotros y voy tampoco para quitar el tiempo porque si no me van a tirar de todo de decir me hemos venido a otra cosa y es que efectivamente cuando se hace el tesauro tiene que ser con esas dos palabras mágicas fundamentalmente que es la de ser semánticamente rico mediante es decir con unos sistemas de descripción de contenidos fuertes lógicamente y esto lo van a dar naturalmente esos tesauros en donde además antes José Ramón comentaba no sé si lo recordabais que decir unos tesauros que cuando enseñaron la historia del mundo contemporáneo era una cosa así muy gorda y todas estas cosas y demás y deciros para vuestro descargo que es digital y ahora por lo tanto es mucho más hetero completamente hetero y te da rabia porque antes era una cosa con la que amenazabas a los alumnos te voy a dar con este tesauro y de verdad estudiaban muchísimo ahora no pero fundamentalmente además es que porque tampoco se visualiza como algo que sea absolutamente tiene principio y fin si es cierto pero la verdad es que los tesauros al mismo tipo digamos que el tesauro se compone de un conjunto de palabras lo recordáis que son los descriptores estos descriptores que están bajo taxonomías y demás al mismo tiempo están en cooperación con otros los tesauros de manera que por ejemplo ahora mismo el éxito de un tesauro es lo que nosotros yo les quiero decir a mis a mis colegas es que nuestro tesauro tendrá tanto más éxito cuando en un momento terminado una parte notoria de nuestros descriptores son están asignados están relacionados con los descriptores de otros tesauros porque ahora mismo la gente lo que hace en muchas ocasiones al utilizar esto es utilizarlo con una técnica de metatesauros es decir yo quiero saber esto este determinado descriptor cliquea y lo que le dicen es exactamente en qué lugares en qué tesauros está ese descriptor y él ejerce su derecho soberano y eso queda registro y por otro lado lógicamente la otra palabra mágica es que debemos ser interoperables es decir que toda nuestra descripción al mismo tiempo después esté conectada con unidades mayores es por eso nuestro gran objetivo y utilizar tema 3 como gestor automático de tesauros para conectarnos con europeana es uno de los proyectos absolutamente preciosos de la unión europea que nos permite superar ampliamente la burocracia verdad de la comisión europea y te reconcilia porque es algo extraordinariamente tangible efectivamente muchas gracias porque probablemente ya no vuelva a intervenir más gracias bueno hemos empezado aquí que hoy estábamos a 5 de octubre de 2017 y entonces nosotros cuando decimos nosotros en una página web yo que sé es muy hipotético no se oye bien nosotros los tesauros otros distintos tesauros creo que está apagado ahora quería decir que hoy estamos a 5 de octubre hemos empezado o yo he empezado escuchando esto en la conferencia y partíamos de la posición de que nosotros los tesauros las páginas web pues yo que sé a mí me incumbe espacio P 1961 1997 pues no sé hoy hemos venido hemos venido hemos venido unos hemos venido otros bueno entonces a mí lo que me gustaría saber es que hacemos nosotros si los otros nosotros a estas horas complicado complicado pero aquí mi amigo después ya lo resuelve no es que no sé si llego a comprender muy bien sentido de tú quieres decir como que no acabas de entender como encaja todo lo de espacio P con esto es algo así más o menos yo he visto pues yo que sé mucho que nos hemos extendido mucho pero luego no sé la exposición que está en la cuarta planta no sé no sé vale vale te lo conecto se ha entendido el arte de una manera no sé te lo conecto vamos a ver en una página web espacio P es un ejemplo modélico de cómo hay que atacar la memoria de ciertas prácticas que estaban olvidadas simplemente porque no eran visibles o sea el trabajo ímprobo y espectacular de Karin por recuperar dar valor otorgar valor generar un relato y exponer y divulgar y promocionar espacio P que además ocupa el quinto lugar en la lista de centros de media de colecciones de media o de espacios media es un ejemplo para todos nosotros o sea Karin quería darnos la voz para que comprendiéramos en este contexto y en el contexto de lo que se ha montado ahí arriba cómo hay que trabajar o sea el modelo de trabajo de espacio P es el que estamos siguiendo para poder entender cómo afrontar la construcción de la memoria de lo que ha ocurrido en Etopía de lo que ha ocurrido en Medialas Madrid de lo que ocurrió en Artelecu de lo que ocurrió en los laboratorios del MIDE ¿entiendes? entonces otra cosa que es fundamental entender es que espacio P es un archivo o sea espacio P es un archivo espacio P es un conjunto de documentación ordenada clasificada taxonomizada construida como relato con estrategias de divulgación de comisariado entonces lo que hay arriba es una es una muestra o sea es un momento es un acontecimiento del archivo espacio P o sea cuarta planta es un acontecimiento puntual de archivo espacio P entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender tenemos que aprender tenemos que tomar ejemplo de cómo Karim modélicamente que pena que no esté aquí ahora lo ha propuesto lo ha construido entonces lo que Karim dice es ¿por qué no montamos unas jornadas en las que hablemos de reunamos a la gente que tiene otros espacios P potenciales que acabarán por construir lo que llamamos el cuerpo del media art en el territorio español y vamos a hacerlo en el lugar en el que podamos cotejar hasta dónde podríamos llegar qué podríamos llegar a hacer dónde estamos hasta dónde tenemos que llegar por eso siento que que en principio pueda parecer como confuso como separado para nada es decir espacio P la exposición espacio P es la referencia para que nosotros nos animemos y tengamos una hoja de ruta para dibujar dar visibilidad a las prácticas artísticas que utilizaron nuevos medios desde su momento desde su origen principios de los 60 del siglo pasado eso es lo que hay y no sé si eso te tranquiliza te senena o te da no sé ha dicho que son archivos pero no sé se habla de dinosaurios se habla de pues yo digo entonces estamos no sé viviendo el arte de todos en un momento pero yo que sé bueno está claro más o menos la exposición que ha concentrado ahí no no engloba todo el espacio P entonces es que son es una secuencia de si hay una persona ahí que creo que te va a ayudar a complicar más la cosa pero a estas horas vamos complicando bueno la realidad es siempre compleja y claro y se puede mirar desde muchos ángulos pero bueno es que una exposición en la completitud más posible en un tiempo concreto y en unas dimensiones también físicas concretas y resumir todo lo que ha sido el espacio P desde 1980 81 hasta que concluyó a finales de los 90 pues luego los espectáculos que han venido después porque no han continuado de dejar ni empaquetado en canarias etcétera etcétera pues es no cabe no cabe en las salas y eso que ocupa mucho espacio esta exposición ahí simplemente mirando las vitrinas y viendo lo que está ahí colocado en las vitrinas son mundos que se abren a otros mundos pero bueno a mí me gustaban mucho las palabras de José Ramón porque justamente es eso es hay un deber también igual que a otros niveles en cuanto a la memoria y en otros aspectos y en otros lugares y en el tema de la política etcétera es importantísimo precisamente para conocernos también para conocer el arte contemporáneo que es una de las prácticas sociales en las que estamos inmersos pues hay que conocer y recuperar aquello que por unas circunstancias o por otras ha estado oculto ha estado oculto o se le ha ocultado de una forma consciente o inconsciente entonces creo que esa manera esa voluntad de rastrear por una parte es encomiable encomiable lo que ha estado haciendo Karin lo que sigue haciendo Karin y el equipo con Yanira y otra serie de personas me parece vamos contra el viento contra el viento entonces creo que hay una serie de intentos en lo que constituye la restauración de la memoria como puede ser también desacuerdos en muy loable en muchos sentidos bueno también con sus cosas a observar por ejemplo el espacio P es uno de los grandes ausentes en desacuerdos y bueno pues no hay nadie bueno no hay que buscar culpables tampoco porque siempre va a haber vacíos es inevitable cuando vas escribiendo a la historia y vas mapeando al final siempre te dejas espacios en blanco tierras de nadie y algo que se te ha olvidado y a mí me pasa cuando escribo un texto entonces de repente me he dejado otra cosa o no me di cuenta siquiera no sé estoy yéndome por varios caminos al mismo tiempo pero a lo que quiero llegar es que precisamente es un deber pienso yo recontar las historias verlas con el tiempo espacio PEN no es un archivo es un archivo ahora mismo pues fue un espacio vivo en el que ocurrían muchas cosas en un contexto de Madrid donde el discurso artístico dominante era otro muy diferente donde las prácticas artísticas no convencionales aunque a mí esto no me gusta decirlo porque a mí a mí me gusta todo lo que se hace o sea todo una cosa más otra menos pero todas las técnicas todos los soportes a mí me conmueven me motivan me hacen pensar me hacen reflexionar qué es lo que hago yo en el mundo o para qué o el dolor o sobre mil cosas que son las funciones del arte si el arte tiene función porque Kant decía que todo aquello que tiene función ya no es arte pero bueno esto es una especie de butas que yo creo que se resuelve con la pregunta de Adorno si después de Auschwitz es posible la poesía pues sí la poesía tiene una misión entonces yo creo que en este sentido también el arte tiene una función y tiene una función social o sea que si se me permite quiero contradicir un poco a Kant desde la perspectiva actual con Petro pero he hecho varios seminarios sobre Kant en alemán o sea que creo que lo conozco un poco un poco volviendo un poco a lo que es esta obligación casi moral o ética es decir vamos a hablar de aquello cómo se concibe una serie de prácticas por ejemplo en Madrid porque en Barcelona pues sí que había un cambio mucho más fértil más naturalizado también hubo que luchar contra el viento y contra todo porque el gruto de Trebal bueno pues es que no es que tuviera las cosas fáciles y fue una provocación esa serie de gente que trabajaba pero aquí en Madrid pues ya Zag tuvo sus problemas etcétera y luego pues lo demás no existía porque había un discurso de comisarios políticos en el sentido más político del comisario o sea políticos del arte que luego además se han tenido un corrimiento desde la extrema izquierda hacia la extrema derecha políticamente eso es un corrimiento bastante habitual que dictaban lo que en aquel momento era lo que había en Madrid y en Madrid había un realismo había el realismo a lo mejor Nacho Criado que se escapó de aquello fue el único que se escapaba de aquello prácticamente por ese tipo de comisarios que sí que lo tienen en cuenta y bueno pues con muchos méritos además lo digo yo que he expuesto varias veces con él y que lo he conocido lo he tratado bastante y eso y la movida entonces aparte de eso pues prácticamente no existía nada y parece que las personas que estaban haciendo una serie de prácticas tipo acción tipo instalación los que comenzaban a trabajar con vídeo Antonio Cano que nos hemos visto después de mucho tiempo aquí en la exposición después de mucho tiempo de hace tampoco 10, 12 años o sea yo lo he visto empezar con una cámara y con un equipo de Betamax no de Betacam sino de Betamax antes que el VHS y luego acaba siendo el director de Cuéntame cómo pasó aparte de haber hecho unas cuantas películas una serie de cosas y muchos vídeos y bueno y esto cómo se come ¿dónde sale esta gente? o por qué tiene que montarse una exposición que montamos una serie de artistas que organizamos concebimos una serie de artistas Marcelo Expósito Gabriel Corchero Concha Jerez Darío Corveira otra serie de personas para recontar la historia de lo que no se había contado que es una exposición que luego comisario Javier Madrula en el Círculo de las Artes se llama Madrid Espacio de Interferencias para hablar de las prácticas alternativas en Madrid que parecía que no existían porque habían sido soterradas entonces bueno yo creo que estos son pequeños hitos de un conjunto que es intentar mapear toda esa realidad que ha quedado soterrada por unas causas o por otras por una voluntad de un discurso unívoco un discurso hegemónico y dominante de lo que tiene que ser el arte y por otra parte otras simplemente por mala suerte por el devenir de los tiempos pero bueno pues yo creo que con el tiempo también las cosas vuelven a su coace y perdonadme que me haya extendido demasiado Muchas gracias por vuestra asistencia Gracias